Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo de sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo, y al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Un nuevo caso de presunta negligencia médica Los padres llegaron al hospital pidiendo revisar inmediatamente a su hija de 4 años por una hinchazón en el pie Los médicos le habían negado la atención y luego de una larga espera Le dijeron que tenía hemorragia interna, la menor está en terapia intensiva En instantes en Al día Y en esta mañana en el operativo realizado por la aduana en la avenida Manco Capac Se decomisaron 4 camiones de bebidas alcohólicas de contrabando Y este domingo la auxiliar de vuelo, Jimena Suárez, sobreviviente del accidente del avión Lamia Viajó a su natal Bolivia luego de ser dada de alta el pasado viernes de la clínica Sommer en Río Negro Además, señoras y señores, hoy estaremos hablando acerca de la determinación De lo que sucedió con Luna Detención preventiva para ella Estaremos dando y ampliando los detalles sobre este tema Es para el acusado de la desaparición de Sarlet Clavijo Como siempre chicos, empezamos bien, ¿cómo les van? ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Todo bien ustedes chicos? Bien, muy bien Oye, es un virus que está, pero por toda la paz Hay gripa por toda la paz A todo el mundo lo hemos resfriado Chicos, preocupante, no llueve No llueve Eso está preocupante en la ciudad de la paz Oye, y tampoco se han cumplido el cronograma No se cumplen los cronogramas La gente está todos los días pendiente de su casa Adivinando porque realmente si bien están estipuladas las zonas No están estipulados los horarios Entonces la gente no sabe en qué momento están en su casa En qué momento no están en su casa Recordemos, tengo el caso de una familia que son dos personas No sé si es un niño, trabajan Pero justamente les están dando agua cuando ellos están en el trabajo O sea, de nada les está sirviendo Ni siquiera por eso chicos, yo les cuento algo peor A ver, señores de EPSA, si van a regularizar el agua No lo hagan a las 3 de la mañana, por favor Mi mamá el otro día me dice Yo estaba durmiendo Sí Yo estaba durmiendo Y empiezo a escuchar Sí, es verdad, yo también Y me dice, eran las 3 de la mañana Era el sábado a la 1 de la mañana que empezó a llegar agua Y ese rato como Todos al levantarse Mi madre se levantó, mi hermano Todos directo a la ducha a esa hora Y vieron aproximadamente hasta las 6 de la mañana Sí, exactamente Si van a hacer la distribución, por favor Hay unas zonas que en el cronograma es de 12 de la noche a 8 de la mañana Pero no es un horario apto para... A mí lo que nos está preocupando y hay mucha gente Es que por ejemplo hay construcciones que son bastante antiguas Cuyas tuberías también son antiguas La presión con la que llega el agua en ese momento puede provocar también Una ruptura de las gañerías dentro de la misma casa o edificio Así que mucho cuidado Algo más les contaré Ha explotado mi calefón Por la misma presión, Dios mío señor Todo pasa con el sistema del agua Pero bueno, Juanpi, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muchachos Ya hemos cambiado Fútbol y fútbol, ¿verdad? Fútbol y fútbol Se define el día miércoles Ayer ganó Bolívar Empató The Strongest A Bolívar simplemente le basta un empate Para hacerse como campeón de este torneo Nada más Nada más Nada más, no tiene fácil El Tigre tendrá que ganar y esperar que Bolívar pierda en Warnes Tigre, ¿a quién espera? A San José, acá en el Cine ¿Y Bolívar? Visita a Sport Boys este miércoles a partir de las 15 de la tarde Ah, no es fácil ganarle a Sport Boys tampoco en Warnes Pero le puede empatar Pero un empate Pero le puede empatar Pero me gusta, hay un final Papá Noel Bueno, interesante Papá Noel, fútbolero Todas, papá Noel se la sube todas Comenzamos a saludar al país Oye, y nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba Para saludar a Joana Tapia Muy buenos días, Joana Que tengas buen inicio de semana ¿Cómo amanece la yacta, querida? Cuéntamelo todo De todo Edizo, muy buenos días a todo el país Mencionarles que ya sale prácticamente el sol a esta hora de la mañana Y mencionarles que la máxima temperatura se va a registrar de 28 grados centígrados La mínima se registró de 15 grados Y por supuesto, la sensación técnica se establece Un poco fresquita, un poco de viento, un poco de frío Pero durante todo el resto de la jornada va a estar una jornada muy agradable También mencionarles que también durante el fin de semana Estuvimos con una actitud muy, pero muy ajetreada en cuanto al trabajo Y por supuesto vamos a estar con unas energías mucho más cargadas De aquí en adelante, deseándoles a todos ustedes Y bueno, pues mencionarles en las últimas horas Se ha registrado un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 58 Corán y Corretera Cochabamba-Santa Cruz En la que se colisionó la vagoneta del viceministro Oscar Cabrera Y otros dos funcionarios más de la de Senared Com Que son dependientes del Ministerio de Minería Y bueno, también a través de este hecho de tránsito También se han embarrancado dos vehículos Un camión Volvo que estaba invadiendo el carril de la vagoneta del viceministro Y una vagoneta que también se han registrado siete heridos Ellos todos fueron evacuados hasta la clínica Los Olivos Y en adelante más estaremos brindando mayor información sobre esta información Bueno, Johanna, siempre hemos dicho y siempre hemos recalgado Y les hemos recomendado a todos los conductores que van a viajar Por favor, que no excedan los excesos de velocidad Son los que ocasionan muchas veces los accidentes Pero más adelante vamos a estar ampliando toda la información que se genere desde Cochabamba Buen inicio de semana, gracias Johanna Y en la Ciudad de La Paz tenemos que dar la bienvenida Y saludar también a nuestro compañero de trabajo Víctor Hugo Rojas, que también ya se encuentra en unas calles de la hermosa Ciudad Maravilla Víctor Hugo, buen día, ¿cómo estás? Querido Papá Noel, muy buenos días Feliz, feliz de amanecer juntamente a ustedes Iniciar esta semana un poco nublada en la sede de gobierno Hay que confesarlo Estamos con nueve grados centígrados Mira, nos hemos venido hasta lo que es la calle Guimán Y estamos a la cabeza del parque urbano central Así amanece la sede de gobierno Cielo encapotado, nueve grados centígrados Pero esto no nos detiene Y nosotros vamos a iniciar la semana de la mejor manera, sin duda Semana crucial, se dice, para Papá Noel También seguro va a estar trabajando bastante Porque se nos viene prácticamente el próximo fin de semana La noche buena, la Navidad Y Papá Noel va a estar compartiendo con todos los niños Y una semana muy bonita, semana navideña La que vamos a tener en la revista al día Conjuntamente toda la gente que se despierta tempranito Y nos sigue pues en el transcurso de la jornada Así que nosotros preparándoles Muchas sorpresas También teniendo bastante actividad en el aspecto informativo Vamos a estarle llevando Al conocimiento Todas las situaciones que se van desarrollando Con el tema del sol La inspección técnica vehicular Bueno, lo habitual para el cierre de gestión Porque hay que iniciar un nuevo año Con muchos seguros Con muchos documentos ya listos Para el vehículo, para la casa Con el impuesto de pronto Así que nosotros vamos a estar dándonos unas vueltitas Ahí por la sede de gobierno Bastante actividad el fin de semana Que se ha vivido en La Paz Así que nosotros vamos a estar demostrando también esto Lo propio ocurrido en la Ciudad del Alto Así que un fuerte abrazo de Papá Noel Con todo el cariño Y vamos a arrancar la semana que sí Así es, muy bien Víctor Hugo Así que atentos a toda la gente también Que ya tiene sus motorizados Porque estas semanas también Se complica un poquito Porque vamos a tener bastantes colabas Gracias Víctor Hugo Más adelante con más información Muy bien, seis de la mañana con ocho minutos Y estas son las imágenes que nos llegan a esta hora Desde el puente de la cervecería El movimiento que se genera a esta hora Y por supuesto en esta época Definitivamente la gente comienza a levantarse Más temprano Señoras y señores A realizar las últimas compras Para Navidad El panetón La comidita El mercado Por supuesto Todos se levantan Muy temprano Y nosotros le decimos Buenos días La Paz Buenos días Bolivia No, no, no Por favor Tengo que trabajar el fin de semana No te preocupes No te voy a ir Ya estoy en la última etapa De la estrella Me parece muy bien Así que arrancamos Muy bien la semana Eso es Ahí está Como sabemos Arrancamos Empezamos Y usted que nos acompaña Es nuestro principal invitado O invitada Quédese con nosotros Quédese con al día Saludamos a todo el país Mi querida Papá Nelillo Claro que sí Comenzamos con Cochabamba ¿Quién tenemos que saludar? A nuestra querida Joana Tapia Ay esa muchachita ¿Cuándo yo la veo caminar? ¿Cómo está mi querida Joanita? A ver Un poquitito de movimiento Cochabambino Por favor Adelante Eso Muy bien Es que a Joana le encanta Le encanta la vida nocturna ¿Sabes qué? Cuando la encuentro con ella Vámonos de Vámonos esta noche Vámonos de boliche Y nos vamos para Joana Sí Iglesia de la Paz también Saludamos a nuestro compañero Víctor Hugo Rojas También nuestro querido Tucho Bailando allá Desde la calle Y van calentando Esta semana Que está comenzando Con un poquito de frío Exacto Ahí están nuestros compañeros De trabajo Vamos a nuestra unidad móvil Número dos Por favor Estamos con imágenes En directo Así es como se va despertando La paja de la zona De la cervecería Y un centífito de la Vázquez Pura Pura Y todo lo que viene por ahí arriba ¿Qué más está por ahí? La terminal La terminal Como ha habido la gente Que va viajando Señoras y señores Seis de la mañana Con diez minutos Que tenga una excelente semana Un lindo arranque de semana Nada más y nada menos Que esto es Al día En instantes Un nuevo caso De presunta Negligencia médica Los padres llegaron Al hospital Pidiendo revisar Inmediatamente A su hija De cuatro años Por una hinchazón En el pie Los médicos Le habían negado La atención Y luego De una larga espera Le dijeron Que tenía hemorragia interna La menor Está ahora en terapia intensiva En instantes Al día Comenzamos con nuestros adelantos Informativos Contarles que el pasado sábado Finalizó el Congreso El noveno Congreso Del Movimiento al Socialismo Donde estuvo el presidente El presidente Evo Morales Quien fue proclamado Para ser postulante A la presidencia En las próximas elecciones Del 2019 Más adelante Los detalles Bien Pero en otros temas También les estaremos comentando Que detienen a dos sujetos Quienes transportaron Más de 75 kilos De marihuana ¿En qué zona? Más adelante Se lo comentaremos El fin de semana Se ha llevado adelante La Teletón 2016 Ha sido muy interesante La participación De toda la gente Que ha colaborado Con la entrega De diferentes juguetes Hubo mucho cariño Hubo muchas sorpresas Así que hoy Le vamos a presentar Los pormenores De dicha Teletón Penúltima jornada Del torneo Apertura Ganó Bolívar En el estadio Hernando Siles Ante más de 25 mil personas Empató Die Strongets En Santa Cruz Con estos resultados El campeonato Se define En la última jornada Bolívar Visita a Sport Boys Entretanto Die Strongets Estará recibiendo A San José En el Hernando Siles Más adelante Todos los detalles De la penúltima jornada Del torneo Apertura Bueno Empecemos chicos Que sea una linda semana Para absolutamente todos Que nos vaya bien en todos Bendiciones para todos Amén Para la gente Que esté en operaciones Usted ya nos está Sintonizando en su casita Está haciendo un poquito De frío en algunas regiones Del país Pero eso no importa La gente que está Ahí en el departamento Técnico Buenos días Empezamos con Nuestros titulares El presidente Evo Morales Aiva fue proclamado Por el MAS Para ser postulante A la presidencia A las elecciones Del 2019 En el noveno congreso Del movimiento Al socialismo Analizando las vías Constitucionales Que habilitarán Su repostulación Menor en grave estado De desnutrición La niña tiene 7 años Y pese a 10 kilos Además Habría sido víctima De maltrato Su madre Está detenida Y la menor Ahora está siendo Tratada por expertos En medio de enfrentamientos Se comienzan Cuatro camiones De bebidas alcohólicas De contrabando En la avenida Manco Capac El operativo Fue encabezado Por la Dona Nacional No hubo caso De presunta De diligencia médica Los padres Llegaron al hospital Pidiendo revisar Inmediatamente A su hija De 4 años Por una hinchazón En el pie Los médicos Le habrían negado La atención Y luego De una larga espera Le dijeron Que tenía hemorragia interna La menor Se encuentra En terapia intensiva Ocho individuos armados Asaltaron a una pareja De esposos Y a su hijo En la ciudad del alto Les robaron 150 mil bolivianos Un hombre De 42 años Acusado De abusar De su propia hija Es enviado A la cárcel De Palma Sola La menor denunció Ser abusada Desde los 13 años Ahora recibe Tratamiento psicológico Intensivo Determinan detención Preventiva En la cárcel De San Pedro Para el sospechoso De la desaparición De Sarlet Por los delitos De estupro Y pornografía En función De las pruebas Presentadas La familia De Sarlet Después de 4 años No pierde La esperanza De Dargo En su paradero Internados En una clínica Terminaron Un hombre Y una mujer Luego de haber sido Dopados Por una naturista En su propio domicilio Pretendía dormirlos Y luego robarles En la casa La mujer Al ser sorprendida Terminó escapando Ok Bueno Oye ¿Ya han comprado regalos? Ay mira que yo todavía no Y sé que los mercados Están así de llenos ¿Dónde estás? Mira que Juan Pablo fue a la Uyustus Por ejemplo ¿verdad? Sí ¿Qué tal? Ayer estuve con la Uyustus Muy tempranito Las tiendas ya se comenzaban A abrir eso De las 9 de la mañana 10 Pero Ya eso del mediodía ¿Para qué te cuesta? Está colapsando ¿No? Yo igual estuve Estuve ayer en la feria Del Alto Increíble La gente también Como está comprando Saliendo Todos lo dejan obviamente Como buenos bolivianos Somos dejando todo Para lo último Lo más cercano al 24 Compramos juguetes ¿Qué tal papá? ¿Cómo avanzan la producción? Bastante trabajo Se está desarrollando Toda la producción De los juguetes Pero sobre todo Van llegando cartas Que realmente Desgarran el corazón De uno Y sobre todo Tratamos de Poder complacer A los más pequeñitos De la casa Pero lastimosamente Hay algunos elementos Que también Se nos complica bastante Y es por eso Que también Estas festas De nevidad Algunas veces Hace que derrememos Lágrimas también Y es verdad Y es verdad Así como también Es alegría También es de tristeza Para muchos Siempre tenemos Las dos caras de la moneda Chicos ¿Ustedes se acuerdan Que hicimos el viernes? ¿Qué hicimos el viernes? Un rico tiramisú Ah Ah, de gracia Ay, verdad, claro ¿Cuándo no? Usted nunca se le olvida La comida, ¿no? Ah, no, no Verdad Un rico tiramisú Vino el Grinch Estuvo con nosotros El Grinch Sí, a ti te estuvo Contestando el Grinch Fatal Fatal, ¿no? Fatal No, no Realmente odia la Navidad Odia la Navidad Hablamos también De De un anciano En situación de esclavitud Sí Hablamos sobre el caso Por ejemplo De De la anciana también Que lamentablemente murió Sí ¿Cierto? En San Francisco Terminado con su hijo Sí, bueno Y ni siquiera anciana 58 años Pero definitivamente El deterioro era tan grande Se las tiene inclusive Para aparentar mucha más edad Así es Se presume que esta persona Quería quedarse con alguno De los terrenosos propiedades De la señora Vamos a revisar justamente Lo que tuvimos este viernes Lo mejor de al día El señor tiene 85 años aproximadamente Que desde sus 7 años Que era lo que le decía Antes de entrar en la entrevista Él estaría en esta cruda situación ¿Es verdad? Prácticamente Este ha nacido en la esclavitud Y ha vivido toda su vida En la esclavitud Desde los padres Del señor Miranda Lo han tenido de esclavo Esto por La gente del lugar Que hace la denuncia Hay una cosa muy importante Que es la primera impresión ¿Ustedes han escuchado hablar Sobre la primera impresión? La primera impresión Es la que cuenta Exacto Como te ven Te tratan Y si te va mal Te mal tratan En algún momento Lo digo Exacto Que es utilizar un color Que sea de la imagen corporativa De la empresa A la cual nos estamos presentando ¿Por qué? Porque en general Nosotros tenemos una Una máscara O un caparazón Cuando conocemos a alguien Nos hacemos una primera Como para protegernos Entonces esto hace Que el entrevistador Cuando nos ve Se va a identificar Con nosotros Noticias las Noticias las ¡Gracias! ¿Tú piensas que te voy a hacer caso? Sí, tengo algo para ti. Te va a gustar. Te va a encantar. ¿Te daré un beso? ¡No! ¿Has venido por el beso? ¡No! ¿Has venido por el beso? ¡He venido por odiarlos más! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vengan chicos, vengan todos por aquí por favor! ¡Quiero que lo abracen! ¡No! 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 ¡Cariños! ¿Qué le voy a hacer para ser bueno? ¿Para ser bueno? Primero, dejar de odiar a la gente. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Mira, porque me encanta el viernes Yo sabes lo que he hecho el viernes Me encanta el viernes Se subió un micro Y empezó a letar la savia a todas La savia Muy bien Eso de todo Entraba a las tiendas también diciendo Los detesto Pero bueno, también vamos a saludar a nuestro gatito Gatito, buenos días Qué cosa rica vas a preparar Comería un gran amigo del canal Qué cosa rica has preparado hoy Hola chicos Muy buenos días Y muy buenos días a mi querido París Después de irme por Tarija todo el fin de semana Vuelvo a la ciudad de La Paz Para transmitir la alegría que me ha transmitido La ciudad tan linda de Tarija La gente de Chapaca Te he visto en fotos, te he visto en fotos Lo que has hecho Contame, contame Gatito, de mi vida, de mi corazón De mis sueños y pesadillas Qué vamos a preparar en nuestro desayuno de 5 minutos Nuestro desayuno de 5 minutos Lo que vamos a hacer se llama Torre de Ananá Torre de pizza ¿Torre de quién? Torre de pizza Ah, de pizza Torre de pizza de piña Ahí está, ese es, ¿no? Ahí está Qué rico ¿Cómo es? Torre de qué? Torre de ananás Ananás Bueno, pues torre de piñas ¿Dónde le dicen ananá a Gatito? Minions En Argentina le dicen ananá Dicen bananas, ananá Bananá Y ahí tuve Este va a ser el desayuno Desayuno, sí Y el plato fuerte El plato fuerte es recordando a la bella Tarija A lo que vamos a hacer Una paella chapaca Unos cangrejitos desde Tarija Para poder hacer la paella chapaca ¿Desde tomatitas? Desde tomatitas, exactamente Ay, mira Así que el día va a estar deli para la cocina Está bien Y, por supuesto Héctor Uriarte Te acompaña en la cocina en este lunes Ah, perfecto Siempre bienvenido, Héctor Porque con Héctor hacemos una dupla perfecta Ah, muchísimas gracias Mira que estoy apuntando todo lo que estás diciendo En mi flash memory está todo guardado Así que ten cuidado Así que ten cuidado Oye, que nunca perfecta, la verdad Se los cantaré, se los bailaré Se los cantaré, se los cocinaré Él se hace, ya no Oye, disfrutaste del antioqueño, ¿no? En Tarija, vos gatito Que no te escuché bien, ¿cómo? Del antioqueño Bien Bueno, comenzamos con la cancioncita de Gato Para comenzar bien la semana, por favor Así que todo el mundo se pone de pie Y comienza a bailar con alegría Horrible Aquí está la cancion de nuestro gato volador Nuestro gato chef Usted también lo puede hacer en casa, por favor Para que comience su mañana de una manera desestresada Con más energía Con la cancioncita de Gato Volador Así empezamos, señoras y señores Como siempre le ponemos ese toque de alegría Para que se despierte desde la Paz Uruguay, Potosíco, Chabamba, Tariga, Azucre, Benipango Santa Cruz de la Sierra Con ganas Así es, señoras y señores De esta manera comenzamos Vamos a revisar a continuación Los datos del tiempo Gracias, gatito Veamos cuáles serán las temperaturas que se van a registrar Por favor, vamos a ver los datos del tiempo Gracias a AcuWeather Desde el Centro de Comunicaciones de AcuWeather Les saludo otra vez Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en Exclusiva para Bolivisión Estamos empezando ya la nueva semana laboral Y esta semana vamos a tener tiempo un poco más húmedo Vamos a tener un frente que va a estar avanzando lentamente A esa Bolivia Y vamos a tener humedad en la atmósfera Esa humedad podrá crear precipitaciones Y tiempo un poco más húmedo y tormentoso Alrededor de la mayoría de Bolivia No se sorprendan si en algunas regiones Si tienen precipitaciones Y otras tiempo mayormente seco Bueno, moviéndonos hacia la ciudad de Santa Cruz Esperen un par de tormentas Con la temperatura más alta Pasar acercándose a los 30 grados Para ese lunes Y para la ciudad de Cochabamba Esperen precipitaciones mayormente estadas La temperatura más alta Pasar acercándose a los 27 grados Moviéndonos alrededor de Bolivia Por Uro, 20, la temperatura más alta 15 en la ciudad de Potosí Similar que en la ciudad de La Paz Y esas tres ciudades con tormentas Mayormente pasajeras Sur la temperatura llegará a 22 grados 24 para la ciudad de Valle Grande Y 24 grados también La temperatura más alta para la ciudad de Tarija Hacia el norte en la ciudad de Covija Y en la ciudad de Nidad Las temperaturas se van a estar acercando Los bajos 30 grados también Con tiempo un poco húmedo Y tormentas aisladas Y bueno, prácticamente idéntico Alrededor del país En la ciudad de San Ignacio Y Puerto Suárez Santa Cruz también Con precipitaciones aisladas Y con su pronóstico extendido Para Santa Cruz Mañana martes una tarde Parcelámente una temperatura Llegando a los bajos 30 Similar va a ser Para el resto de la semana laboral En instantes El presidente Evo Morales Ayma Fue proclamado por el MAS Para ser el postulante a la presidencia En las elecciones de 2019 En el noveno congreso Del movimiento al socialismo Analizando las vías constitucionales Que habilitarían su repostulación En instantes Oruro, 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 Oruro Oruro, Oruro Sí señores, este saludo Va para esta hermosa ciudad Oruro, muy buenos días Que tengan un lindo inicio de semana Quédense con la mejor información El mejor entretenimiento Porque aquí comienza tu revista Al día Y comenzamos con el desarrollo De las informaciones Porque el pasado sábado En la localidad de Montero Finalizó el noveno congreso Del movimiento al socialismo Donde estuvo presente El presidente del estado Evo Morales Quien fue proclamado Para ser postulante A la presidencia En las próximas elecciones Del 2019 Este fin de semana Finalizó el noveno congreso Nacional del movimiento Al socialismo más Realizado en Montero Donde se determinó La repostulación Del presidente Evo Morales Ayma A través de cuatro vías Constitucionales Donde este aceptó El reto y desafió A sus opositores Ir como candidato En las elecciones generales El 2019 Para un cuarto mandato 2020-2025 Escuchando las conclusiones De las cuatro vías Para una rehabilitación Y reelección ¿Sabes, hermanas y hermanos? El pueblo es consciente El 21 de febrero Ganó la mentira La mentira de la derecha No un programa de ideología De la derecha Fracasado La mentira La mentira no dura Y por eso el pueblo Se da cuenta ahora Lo que nunca Frenta la mentira De la derecha Por eso, hermanas y hermanos Si el pueblo decide Vamos Ya me dijeron ustedes Algunos compañeros Evo Tú ya no Evo No depende Evo Evo del pueblo Si el pueblo decide Vamos adelante Para derrotar la derecha Y seguir con nuestro proceso El mismo manifestó Tener confianza En los movimientos sociales Quienes en medio De aplauso Y pancartas Demostraban su apoyo Incondicional Que no tengan miedo A la derecha Si quieren enfrentarnos Que se unan Que no estén divididos Ellos, derecha unidos Nosotros, pueblo Pueblo unido Van a vernos en las urnas Van a vernos en las elecciones Y que no manipulen Con mentiras Que sepan hablar La verdad Nosotros sabemos Reconocer Cuando nos equivocamos Reconocemos Sin embargo Bajo Una dirección Desde el norte La derecha Solo sabe planificar Mentiras Y mentiras Seguramente Que mentiras También está inventando En este encuentro De sectores sociales El primer mandatario No solo optó Por buscar Nuevamente la presidencia Sino también fue Revecto Como máximo ejecutivo Del partido Oficialista Bien Mientras tanto Rolando Borda Dirigente de la central Obrera departamental Describió las vías Constitucionales Que habilitan La repostulación Del presidente Evo Morales Para el 2019 El dirigente de la central Obrera departamental Rolando Borda Fue quien describió Las cuatro vías Constitucionales Para habilitar La repostulación Del presidente Evo Morales Por la vía Por la vía Enteramente Constitucional Y que no solamente Lo decimos Los congresales De este Noveno Congreso Ordinario También la oposición Nos ha orientado Porque ellos Saben Que hay vías Legales Y por esas vías Legales Este gran No congreso Ordinario Ha visto Cuatro Alternativas La tercera Vía Habilitación Por renuncia Del presidente Del estado Antes de la elección General De diciembre Del año 2009 La cuarta Vía Habilitación Mediante Interpretación De la Constitución Política Del estado El dirigente Argumentó Que la unanimidad Del noveno Congreso Marca una ruta Para que el presidente Evo Morales Siga gobernando Obedeciendo Al pueblo Que realmente Lo ratifica Como presidente Del instrumento Político Del MAS Y PSP Esa es La otra Resolución Compañeras Y Compañeros Una vez Concluido El noveno Congreso Del MAS Ningún Dirigente Y autoridad Abordó Detalles De cómo Se materializará Dicho Proceso Ni tampoco Cuando se Estaría Llevando Adelante Un posible Referéndum Y les contamos Lo que sucedió En Cochabamba Porque el presidente Del estado Evo Morales Firmó La promulgación De la ley En que cada 18 de diciembre Se celebre El día De la revolución Democrática Y cultural En el municipio De Ibirgarzama A las 11 de la mañana 36 grados Marcaba la temperatura En Ibirgarzama Trópico De Cochabamba Bailes Tradicionales Y originarios Ancestrales Lucían su mejor Traje En el escenario El coliseo Del municipio Aglutinaba Cerca de 20 mil Simpatizantes Al oficialismo Que llegaron Desde los 9 departamentos Del país Se refrescaban Con el agua Del sistema Que recorría De rincón A rincón Mientras helicópteros En el cielo Anunciaban La llegada De primer Mandatario Del estado En presencia De miles Firmó La promulgación De ley En la que Considera Que cada 18 de diciembre Debe celebrarse En Bolivia El día De la revolución Democrática Y cultural El 18 de diciembre Día de la revolución Democrática Y cultural Para que ningún Bolivar No olvide No es día Del más No es día Del más Y PCP Será Pero sobre todo De ese pueblo Revolucionario Al cumplirse 11 años De revolución Más de 30 Organizaciones sociales Que impulsan El movimiento Político Garantizaron El apoyo Al presidente Morales Como candidato A los comisos Presidenciales De 2019 Incluso El vicepresidente De la república Bolivariana De Venezuela Quien participó En el evento De las protestas A las propuestas Ahora las revoluciones No se hacen con vada Sino con voto La revolución democrática No se hace Con armas Sino con la conciencia Del pueblo boliviano Nosotros tenemos Que reconquistar Los espacios Que el pueblo Ya había conquistado Y que ha venido perdiendo Por eso Nuestra presencia Más que para Un discurso Para decir unas palabras Evo es para reafirmarte Hermano El compromiso Del presente Periodo Constitucional Para habilitarse Legalmente Como candidato Para el periodo 2025 El 18 de diciembre De 2005 Evo Morales Aima candidato A las elecciones Presidenciales Canaba democráticamente Con el 54% Gracias al voto Popular Convirtiéndose En el primer Presidente Elegido Por el Pueblo boliviano Muy bien Pero vamos a cambiar De tema Y vamos con las siguientes Imágenes Por favor Porque el pasado viernes Se llevó a cabo A puertas cerradas La audiencia De Ever Luna Sospechoso De la desaparición De Sarlet Clavijo Martínez Concluida la audiencia Del acusado Se determinó La detención preventiva Dentro del penal De San Pedro Por los delitos De pornografía Y estupro Según declaraciones De la juez Que lleva el caso El ministerio público Habría formulado Una resolución De imputación formal En función De las pruebas Presentadas Por las cuales Se aplicó Tal medida Para el acusado Por su parte El abogado De Luna Reveló su desacuerdo Con la determinación Aseverando Que las pruebas Presentadas Entre fotografías Y videos De Sarlet Fueron sacadas Desde la computadora De la joven Desaparecida Y que las mismas Ya habrían sido Utilizadas En otros casos Marcela Martínez Madre de Sarlet Determinada La audiencia Manifestó su conformidad Pues según ella Esta sería Un gran paso Para encontrar A su hija Existen placas Fotográficas Y conversaciones Efectuadas Mediante cuentas Facebook Vamos a apelar Porque no estamos De acuerdo Con esa determinación Es arbitraria En relación A la pornografía No existe Fotografías Se ha determinado La detención Preventiva Yo estoy muy contenta Porque después De cuatro años Es un primer Resultado efectivo Que nos puede llevar A recuperar A mi hija Bueno Vamos a cambiar De tema Porque en un operativo Aduanero Se procedió Al decomiso De bebidas alcohólicas De contrabando Esto en la avenida Manco Capa Se registraron Enfrentamientos Por parte de los comerciantes Quienes denuncian Atropellos Agentes De la aduana Acompañados De la intendencia Municipal Y la policía Procedieron A decomisar Bebidas alcohólicas En la avenida Manco Capa El sábado En la madrugada Seis de la mañana Han venido Aquí nos han acordonado Como si fuéramos Delincuentes Atoditos Luego han venido Funcionarios De la alcaldía Luego ha llegado El COA Luego ha venido La aduana El señor está herido Le han golpeado A su esposa A su hija Lo han respetado Sabe que yo soy Encargado de una casa De un inmueble Estábamos cuatro personas Por dentro Ellos eran como Doscientas personas Se ha perdido dinero Se ha perdido mercadería Se ha llevado de todo De todo se ha llevado La mercadería Aquí nos agasamos El producto Que nos traen Por las fiestas Este mes de diciembre Nomás hay venta Los comerciantes Denunciaron agresiones físicas Se declararon En emergencia No han tenido compasión De ver niños Habían niños Mire Ahí están Los balines Los balines Que nos han disparado ¿Cómo nos van a venir A atropellar A nuestros hijos? Han venido Como han querido Han entrado Y han hecho su querer No había nadie Quiere estar presente Para saber Qué cosas se han sacado Mi hija tiene cinco años Le han hecho desmayar A mi hija Allá adentro Yo soy inquilina Nomás yo no sé nada La policía Gasificó a los comerciantes Quienes durante el sábado Bloquearon la avenida Que conecta con el cementerio Lo Uyustus Y la calle Calatayud Como forma de protesta Bien Pero en un operativo Realizado también Por la aduana En la avenida Mancocapa Se decomisaron Cuatro camiones De bebidas alcohólicas Que eran de contrabando El operativo Realizado en la avenida Mancocapa La jornada del sábado Fue calificado Como exitoso El control operativo Aduanero Y la aduana Nacional de Bolivia Confiscaron cuatro camiones De bebidas alcohólicas De contrabando La mercancía Proviene Desde diferentes Nacionalidades Pero en algunos casos Se han identificado Con denominaciones De la zona franca De Tagna, Perú Pero también Existen por otros países El administrador De la aduana Interior La Paz Edgar Vallejos Indicó que los productos Adulterados Fueron incautados También en domicilios Que servían de depósito Quiero destacar Que este trabajo Es un operativo El cual ha culminado Luego de un seguimiento De hace bastante tiempo Mediante inteligencia De la aduana Nacional de Bolivia Según Vallejos Las bebidas alcohólicas No tienen la documentación Que respalde Su legal importación Constituyéndose Por lo tanto En contrabando Podemos advertir Que muchas de las bebidas No poseen Los timbres de ley Que son prácticamente Han ingresado A nuestro país Seguramente Por rutas Alternas Eludiendo Los controles Aduaneros La mercancía Fue remitida A proceso administrativo Para después Ser destruida En acto público Vamos a mostrarles A continuación Las siguientes imágenes Porque este domingo La auxiliar De vuelo Jimena Suárez Sobreviviente Del accidente Del avión Lamia Viajó a su natal Bolivia Luego de ser Dada de alta El pasado viernes De la clínica Somer En Río Negro En un video Dado a conocer Por el centro De salud Jimena agradeció Al pueblo colombiano Y a todos Los que estuvieron En su rescate A la clínica También por su atención Dio las gracias Al Atlético Nacional Y a la alcaldía Por el apoyo Por la ayuda Brindada Tanto a ella Como a su madre Y hermano A Jimena Se le realizó La reducción De su fractura En la mano Y se le colocó Una férula Para su esguince En el tobillo Derecho Derecho Se le hicieron Cierres Heridas Y varios Lavados Precisó La directora Médica De la clínica Somer Ana María González A diferentes Periodistas Buenas tardes A todos Primeramente Quiero agradecer A Dios Por esta nueva Oportunidad De vida A todo El pueblo Colombiano A todos Los que estuvieron Presentes En mi rescate A la gran Familia De la clínica Somer Por su excelente Atención A Abrianka Atlético Nacional A Airplane A la alcaldía Por su apoyo Y ayuda Brindada Tanto a mi Como a mi Madre Y hermano A todas Las personas Que me acompañaron Durante este proceso Orando Y estando pendiente De mi recuperación A todos los medios De comunicación A mi país Bolivia Al consulado A mi familia Y amigos De todo corazón Muchísimas gracias Ahora me voy feliz Para mi país Pero la gente Linda de Colombia Siempre estará en mi corazón Muchísimas gracias A todos Los quiero muchísimo Y que Dios los bendiga Denuncian un nuevo caso De presunta negligencia médica Esta vez en el hospital Materno infantil Una niña de cuatro años Sería la víctima La pequeña De cuatro años Fue internada El pasado jueves En el hospital Materno infantil A consecuencia De una hinchazón En el pie El día jueves La había traído A mi hija Porque estaba Con hinchazón Le traje Emergencias Me han atendido Mal Desde el primer momento En que he venido En primera instancia Le habrían negado La atención médica Indicando a la mamá O se lleve a la niña Porque al estar Enferma de varicela La niña Proveía contagiar El personal Mi hija ha venido Bien aquí No puede decir Que cuando nos desplacen Al décimo piso La doctora diga Aquí no se recibe Ese tipo de enfermedades Virales Tienen que tratarla En su casa No más No hay aquí Un lugar donde Tener a la niña Mi hija estaba Con el pie Hinchado solamente El hinchazón Que presentaba En la pierna Se fue extendiendo A otras partes del cuerpo Según relatan familiares Los doctores No prestaron atención A ese hecho Doctorita Mi nietita Está mal Está hinchado Hoy día Se ha internado A consecuencia Del suero Se va a mejorar Se va a mejorar Un día y otra vez Yo le he dicho A la enfermera No hicieron Ningún análisis Que deberían haberle hecho En su momento Si eso se trataba En su momento Mi sobrina No puede estar Ahora en terapia intensiva Le realizaron Una ecografía Después de una larga espera Recién informaron A los familiares Que la niña Presentaba hemorragia interna La trasladaron A terapia intensiva El domingo Los doctores Informaron a los familiares Que la menor Estaría desahuciada Ahorita mi hija Está a punto De morirse Por culpa De esa negligencia Ha entrado caminando Ahora está en terapia intensiva Está con nosotros Nos vienen a decir Que tenemos que Asignarnos Que se está yendo ¿Cómo es posible Que una niña Entre caminando Y nos vengan a decir Que se va a ir? María Espejo Camacho Representante del comité De lucha contra La negligencia médica De Bolivia Manifiesta que este Es un nuevo caso Que se registra En el hospital materno infantil Y que no debe quedar En la impunidad Se prepara una movilización En protesta Contra la mala praxis Y para exigir El esclarecimiento De muchos casos Vamos a solicitar A toda la gente Que se suma Vamos a salir En una gran marcha Luego Nos vamos a declarar En huelga de hambre Al día intentó Contactarse con el director Del hospital materno infantil Para que brille un informe Sobre el caso Nos indicaron Que durante el fin de semana No es posible Contactar a la autoridad Al menos ocho individuos Asaltaron a una pareja De esposos Y a su hijo En el cruce De Villadela En la ciudad del Alto Les robaron 150 mil bolivianos Según un relato De la mujer afectada Los delincuentes Estaban a bordo De un vehículo Que manejaban alta Velocidad Estaban armados Y dispararon Contra su esposo Y su hijo Para revertarles 150 mil bolivianos Que llevaban En una mochila El hecho se registró A la madrugada Del sábado Una cámara de seguridad Filmó el asalto Y en las imágenes Se ve como los delincuentes Interceptan primero A la mujer La familia retornaba De la localidad Del desaguadero Frontera con Perú Donde adquiriría Mercadería Para comercializarla En las ciudades De La Paz y El Alto La Fuerza Especial De lucha contra el crimen De la ciudad del Alto Investiga el caso Muy bien Nos vamos hasta la ciudad De Cochabamba Porque la pequeña Jimena De 7 años Que presentaba Desnutrición crónica Pues ya fue rescatada Y tratada por médicos Mientras que sus 3 hermanos Son cuidados por los vecinos Y la madre Fue arrestada La pequeña Jimena Tiene hematomas Tiene hematomas En la cabecita Heridas superficiales ¿Y ya recientes O se podría detectar eso? No, ya son digamos Consolidadas Consolidadas ¿De cuánto más tiempo? Cicatrizadas Cicatrizadas ¿Y la desnutrición más o menos ¿De cuánto tiempo data? Debe ser por unos 3 meses 3 meses Tal vez un poco más Fue rescatada junto a su hermanita menor Una bebé de 3 meses de nacida Y que presenta anemia Fue enviada a un centro de acogida En tanto Jimena tiene otros hermanos Una de 14 Otro de 8 Y la menor de 4 años Quienes se quedaron al cuidado De familiares de dueños De la casa donde habitan Relativamente también Las niñas Ayer fuimos a hacer el rescate Pero no querían Venir con nosotros Entonces no podemos obligarles Tampoco nosotros No hemos ido a hacer el rescate Nosotros ayer por la tarde Entonces les ha hecho una revisión Y está relativamente bien Las más afectadas eran Jimena Y la otra pequeñita Que ni certificaban La señora Tiene La Defensoría de la Niñez Inició con el proceso En contra de Santuza Una madre de 32 años Alcohólicas Como la describen Comunarios de Aguancachaca Grande Del municipio de Vinto Está en calidad de aprendida Acusada por el intento De infanticidio En Santa Cruz Un hombre de 42 años Acusado de abusar A su propia hija Fue enviado A la cárcel De Palma Sola Pese a todas las evidencias Que se encontraron Él negó Ante el juez El abuso Que se cometió A la menor Mientras que La menor Denunció Que venía siendo abusada Desde los 13 años Un hombre de 42 años Que abusaba De su hija Fue enviado A la cárcel De Palma Sola Por el delito De violación Agravada Donde el ministerio Público Presentó A un imputado Por el delito De violación Agravada Cuya víctima Vendría a ser Su hija Un adolescente Que ahora Tiene 15 años Viene abusando Sexualmente De la misma Ante el fallecimiento De la mamá Este padre Abusivo La tiene como Su mujer Y día por medio Viola A la niña En presencia Del hermanito También huérfano De 6 años Según el informe De la fiscal El hombre venía abusando De la menor Desde los 13 años Y el mismo Fue descubierto Debido a que la menor Decidió contar Todo lo sucedido Esta situación Se descubre A raíz De que un amigo De la adolescente La encuentra en la venta Totalmente deprimida Y nota Un comportamiento Distinto Es así que le pregunta Y ella logra contar La llevan a la defensoría Junto con una persona mayor Y es allá Donde la misma Manifiesta Lo sucedido Y es así que En ese mismo momento Se procedió Al operativo Para prender Al padre abusador Puesto que Horas de la mañana Habría sucedido La última violación Pese que Ante el Ministerio Público Confesó que abusaba De su hija Durante varios años Negó todo Ante el juez cautelar Quien al final Determinó enviarlo A la cárcel De Palma Sola En instantes Internados En una clínica Terminaron un hombre Y una mujer Luego de haber sido Dopados por Una naturista En su propio domicilio Pretendía dormir Los luego robar En la casa La mujer Al ser sorprendida Terminó escapando En instantes Al día Hola, ¿cómo están? Buenos días Bienvenidos a los deportes Para hablar de la penúltima jornada El desenlace del campeonato Apertura Todavía se prolonga Hasta la última Debido a los resultados Que se dieron ayer Bolívar hizo lo suyo Que era ganar al plantel celeste De Blumen En una presentación Muy buena Del equipo de Beñat San José Que nuevamente Está sumando En la tabla De posiciones Pero El empate Que se registró En el Santa Cruz Obligó A los dirigidos Por Beñat San José A prolongar todavía El desenlace Hasta la última jornada A Bolívar Insisto Le bastará Un empate El día Miércoles Antes Por Beñat San José Y así Coronarse Campeón Del torneo Apertura Vamos a ir al estadio Hernando Siles Más de 27 mil Espectadores Para ver La presentación Del equipo celeste La fiesta Se había anunciado Con preventa De por medio El minuto de silencio En homenaje A Paul Burton Jugador que falleció En los últimos días Un Blumen Que No mostró El juego Que estaba acostumbrado Con un Mauricio Soria Que incluso Dirigió esporádicamente Salió simplemente Unas dos oportunidades Y el primer tanto Juan Miguel Callejón El inspirado Juan Miguel El Callejón A los 8 minutos Del primer tiempo Un verdadero Golazo Alegría total En Miraflores Más de 25 mil Personas Celebraban Por supuesto La definición Del español Juan Miguel El Callejón Que sorprende A Hugo Suárez Con ese Marcador Va a finalizar El primer tiempo Antes Este remate Zapatazo Y Hugo Suárez Le niega la posibilidad Con el 1 a 0 Finaliza los primeros 45 minutos En el estadio Hernando Siles Arbitraje Del señor Oscar Maldonado El centro Es de Camp de Vila Aparece Fierro Y nuevamente Hugo Suárez El guardameta Le niega la posibilidad Quita el balón Justiniano Callejón Que lo ve Al jugador Fierro Esta es la habilitación Por derecha Y el pase Del español Es simplemente Espectacular Para dejar solo A Juan Carlos Arce El conejo También decía Presente Se jugaban 15 minutos De la segunda etapa Y hasta ese entonces Era el 2 a 0 Para la academia En un gran partido De Juan Miguel Callejón Quien lo va a dudar Sin lugar a dudas El conejo También irá Presente Para marcar El 2 a 0 Para la academia Todo Todo por el sector Derecho Con Oscar Valdomar El control de balón Y el gesto técnico De Fierro Es buenísimo Para dejar solo A Leonel Justiniano Y marcando El 3 a 0 A los 20 minutos De la segunda etapa Alegría total Porque Bolívar Estaba haciendo Lo suyo Que era ganar Ganar Para el equipo De Viñades San José Insisto Bolívar Se puede coronar Campeón El día miércoles Simplemente Con un empate En el Samuel Baca En Guarnes 3 a 0 Victoria de la academia Alegría En los dirigidos Por Beñad San José Que ahora preparan La visita a Guarnes De este miércoles En la última jornada Pero nosotros Seguimos fuerte A pesar de las adversidades Siempre seguimos Concentrados En cada entrenamiento En cada partido Y la verdad es que Hoy hemos hecho Un gran encuentro Repito Gloomy me parece Mi opinión personal Un equipo Con muy buenos jugadores Con muy buen técnico Tiene un planteamiento De los mejores Del campeonato Y es complicado Es complicado Y bueno Ganar 3 a 0 Luego El golazo Que nos han anulado Que me están diciendo Que eran dos metros Más atrás Obviamente Con esto quiero decir Que no es fácil Un equipo de volumen Hacer tantas ocasiones Tantos goles Y bueno La verdad es que Como usted dice Nos queda un partido Y nosotros vamos a ir Como siempre Vamos a Como habéis visto Ahora los chicos Estaban trabajando En el estadio Después del partido Vamos a ir Entrenamiento Entrenamiento Viaje Y a por todo Hacer en partida Atentos que así está La tabla de posiciones Del torneo Apertura Resta una jornada Bolívar 49 puntos Segundo lugar Para Die Strongets Que se quedó Con 46 Tercer lugar Para Oriente Con 34 Cuarto lugar Para Real Potosí Con 31 Quinto ubicación Para Bilzerman Con 29 Sexto Para Blooming Con 26 Unidades Seguimos repasando La mitad De la tabla Del torneo Apertura Que tiene A Universitario Que luego de su empate Tiene 25 puntos Nacional Potosí También con 25 Mejor gol de diferencia El equipo De Sucre San José Con 24 Petrolero Que ya terminó El campeonato Porque adelantó Su compromiso Tiene 23 unidades Sport Boys Luego de su goleada Sube a 23 Y en el fondo De la tabla Está Guavira Que simplemente Ha sumado 17 unidades Esto es lo que Se nos viene La última Jordada Del torneo Apertura Horarios unificados Tanto para Los partidos En Guarnes Como en La Paz A partir de las 15.30 Estadio Hernando Siles Die Strongest Recibe la visita De San José En Guarnes Quizá el partido Más importante Donde va a estar El trofeo Del campeonato 15.30 Sport Boys Frente a Bolívar A las 20 horas Estarán jugando Blooming Frente a Real Potosí Universitario Ante Guavira Y Nacional Potosí Ante Oriente Petrolero Repito A Bolívar Le sirve Un empate Para coronarse campeón Si Die Strongest Gana Y Bolívar Pierde Todo se define En un partido De desempate Este día Viernes 23 Por supuesto Acá En la ciudad De La Paz Ganó La Eurocopa De Naciones Con Portugal La Champions El Balón De Oro Y ahora Se lleva El Mundial De Clubes Eso fue todo En el sector De deportes Cuando son Las 7 de la mañana Con 12 minutos Continúa con más información Acá en la revista Al día Muy bien Vamos a ir con las siguientes imágenes Chicos Y después vamos a comentar Un poco acerca De lo que se vive En una vivienda Porque está ubicada En la calle Tumuslo Donde pusieron trampas Para palomas Estas trampas Representan Una muerte cruel Para las aves Quedan atrapadas Agonizando por horas La gente que circulaba Por el lugar Se percató De este hecho Y lo denunció Ante Animales SOS La representante De la organización Susana Carpio En la compañía De los vecinos Denunciantes Manifestaron Que las palomas Quedan atrapadas Y muertas Por varios días La fundadora De Animales SOS Manifestó Que se debe Respetar la vida De todo animal Y estas trampas Representan Una vulneración Al derecho De la vida De cualquier ser viviente Que duro Que crudo Dios mío No creo que huele Es el objetivo Vamos a ver Las trampas Ahí tienen ustedes Una imagen ¿Qué es eso que le ponen? Son unos palos largos Pero que tienen Clavos Hacia arriba Y claro Se ve al pobre animal Agonizando Mire, mire Ahí está Claramente se ven Las imágenes En la ventana Es impresionante Ahí ven los clavos Miren los clavos Terrible Ahora Qué grave Me imagino que No sé si es que le ponen comida O un incentivo Para que las palomas Lleguen ahí Pero esto es muy cruel ¿Por qué? Porque los animales No hacen nada Sin embargo Solo están yendo a alimentarse Ellos buscan las palomas Los lugares más altos Para tener una visibilidad Y decidir A dónde van a ir Qué rumbo tomar No veo la necesidad De tener que matar Estas aves A ver Las palomas evidentemente Son un foco de contaminación Impresionante Sin embargo No se justifica Desde ningún punto de vista Que se proceda De esta manera Con los animales Ustedes han escuchado Prácticamente Parte de lo que Manifestaba La representación De animales Eso no es correcto No está bien Y nosotros compartimos Evidentemente Esa manifestación Imagínense Llegar a tal extremo A matar animales así Vamos a otro tema Chicos Porque A ver Internados en una clínica Ha terminado Una pareja Luego de haber sido Dopados Y escuchen muy bien esto Tenga cuidado A quien deja entrar En su domicilio Porque La persona que los dopó Fue Una persona Que con engaños Ingresó Al domicilio Y pretendía Robarles Pretendía Venderles Supuestamente Medicina Natural Y resulta Que los Dopó Con esta medicina Natural Y aprovechó Para proceder al robo Bueno Felizmente Fue encontrada Obviamente Escapó Pero No cumplió Su cometido No logró Llevarse Ningún Artículo De valor No logró Robarse nada Pero es preocupante Y eso Usted tiene que tener Mucho cuidado A quien abre sus puertas O sea Que sea Siempre ser un poco Precavido En dado caso Desde la ventanita Que te dé toda la información No solamente en casa Creo que también En las calles También Hay veces que Definitivamente Hay que pecar un poco De maliciosos Hay que pensar Un poquito mal Porque No sabes Quien se te puede acercar Estábamos hablando De los polvos Tú me decías El polvo de muerto El polvo de muerto Que en muchos boliches Y en muchos lugares Se estaba dando esto Que servía también Para la persona Si no me equivoco Exacto Si Bueno Son varias Las cositas Que se ingenian Para poder Cometer Hechos delictivos Y otro cuidado Que se debe tener En las casas Por favor Es que no por un uniforme Usted se tiene que confiar ¿Por qué les digo eso? Porque en muchas ocasiones Llegan personas uniformadas De dicha empresa Ya sea de agua O sea de la policía O del gas O del gas Y obviamente Tú al ver el uniforme Confías Pero muchas veces Recordemos que son Estas personas Que logran encontrar Estos uniformes Cuando abres la puerta Ya entran a la fuerza Y obviamente Ya no puedes hacer nada O sea hay que tener Mucho cuidado con todo A ver vamos por un lado Tenemos este tema Justamente que tú decías En eso No tenga mucho cuidado Con quien o a quien Más bien deja entrar A su vivienda Cuando le tocan el timbre Pero si usted Va a requerir los servicios O va a contratar Los servicios De alguna persona En el caso Por ejemplo De esta naturista También tiene que tomar Todos sus recaudos Si puede adquirir El producto afuera Y que le den Las indicaciones Mejor Para evitar Lo que le sucedió A este hombre Y a esta mujer Un hombre que trabaja Como médico naturista Terminó internado En una clínica Luego de haber sido Dopado Él y su sobrina En su propio domicilio Por su propia clienta La señora con engaño Ya Se hizo pasar Por el cliente De él y todo Entró Y compró un tampico Los vecinos la vieron Compró un tampico Y entró Y le hizo tomar A mi abuelo Primero Ya Y mi abuelo Fue el primero En caer Y de ahí Le hizo tomar A la otra Que está acá Que es mi tía Le hizo tomar Entonces cuando ya Tomaron ellos La otra No le agarró Mucho el efecto Le dijo Señora Que tiene el tampico Que le ha echado Le dijo Todo mareada Y pudieron llamar A mi tía Y ha esperado Que mi tía Con mi tío Salen de casa Para poder agarrar Y hacer su fechoría Según el relato Del familiar La mujer había llegado Al domicilio Supuestamente como cliente Para ser atendida Y a la más chiquitita La menor Que está en el vehículo A ella le dijo Y vos también Tenés que tomar Carajos Le dijo Si no tomaste Ya matarle Y la apuntó Con un arma A la más chica Ya Y Entonces la más chiquitita Huyó y se metió En la cama No han sacado nada Porque no le dio tiempo A ella Porque la Bueno el que más Le agarró el efecto Fue mi abuelo A la otra No le agarró mucho Porque ella peleaba Porque la mujer Le ha dado un palo Para ver si le ha reventado La boca La que estaba Ella ahorita internada Dentro La que estaba Para ella No le agarró mucho El efecto Porque ella tomó Un poco Del tampico Que ella compró Entonces tomó Y le dijo Tenés que tomar Males Señora Que le ha echado Le dijo Toda marea Que le ha echado Al tampico Si vamos a sentar Y no se va a hacer La investigación Todo Porque no puede quedar Así Me la han podido Matar a mi abuelo Aparentemente Su intención De la mujer Era que las víctimas Se durmieran Y luego proceder A robar En el domicilio Bueno ya le dimos Las recomendaciones Pertilentes Vamos a revisar Otro tema chicos Y nos vamos a mantener Justamente esta cruz De la sierra Donde escuche bien Por favor El conductor De una motocicleta Perdió el control Y cayó Todo Se ha debido A que evitó Embestir A un animal Que se cruzó En su camino Lo cual ha provocado La muerte del acompañante Estamos hablando De una mujer De aproximadamente 23 años Es que siempre pasa Lo mismo El conductor Es el único Que tiene el casco El acompañante Muchas veces Van con niños Y el niño Tampoco tiene protección Oye que lo he visto En cobija Por ejemplo A la gente Que nos está Sintonizando En Pando Tenga por favor Recaudos Tome sus precauciones La mayoría de la gente Se moviliza en motocicleta Y tú ves hasta Cuatro personas Ves a la madre Al padre Y a los niños Que están Dentro del mismo El padre Tiene motocicleta Los demás no Perdón Tiene casco Los demás no Ahora Si bien Para muchas personas Piensen que el casco Es incómodo Porque pierde la visibilidad Pero es Un instrumento De seguridad Total Una regla también De oro Para aquellas motocicletas Es que por ejemplo Me dijeron Si ves que se te cruzó Un animal Sigue de largo Porque al tratar de evitarlo Puedes ocasionar Un accidente peor En este caso Por evitar Atropellar a un perro Falleció su acompañante De 23 años Vamos a revisar la nota Por favor En un hecho de tránsito Sucedido en el quinto anillo De la radial 10 Una mujer falleció Y su acompañante Suprió graves heridas Ya estaba segura Y ya estaba segura Saliendo del trabajo Porque hace rato Habló con su hermana mayor Y le dijo Ya estoy yendo a la casa Y ya hace rato Nos llamaron Y nos dijeron ¿Qué pasó esto? A la casa A la casa De su madre Iban ellos Ellos son cuñados Peños Rita Escarga El Vidal ¿Qué edad tiene? 23 años 25 Señora me comenta Que no quisieron Pisar al perro Que mi hijita De dos añitos Ella Aparentemente El hecho se debió A que el conductor De la moto Evitó chocar a un perro Quien se le atravesó Por la avenida Producto de ello Perdió el control Y terminó impactando Con la capa asfáltica Dos personas Una persona Sulta herida Y es trasladada A un centro Médico Y la otra Lamentablemente Una señorita Ha dado Bueno Perdió la vida Falleció Indican que se había Atravesado Un animal Un perro Y producto de eso Había perdido El control El chico Tras eso Bueno La señorita Me contaba Que hubo un casco De seguridad Y chocó La cabeza Con la calzada El conductor De la moto Quien se encuentra Gravemente herido Fue trasladado De inmediato A la clínica Y todo A ver A raíces De una fuerte Intoxicación Aparentemente Por haber consumido Un alimento En mal estado Dos menores Fueron internados En el hospital Francés Lo mismo Recibieron una Atención inmediata Por lo cual Se encuentran Fuera de peligro Que peligroso El tema De los alimentos En mal estado En esta época Es donde existe Una venta Aún mayor Se incrementan Los comercios Los menores Fueron internados De inmediato Se incrementan Los comercios Se incrementa La venta de comida Y la intendencia Municipal Tiene un trabajo Ardo No solamente En Santa Cruz Sino en diferentes Partes del territorio Absolutamente Todas las intendencias Tienen que duplicar Los controles Inclusive triplicar En esta fecha Por la venta De diferentes alimentos Y obviamente La recomendación No está además De que la gente Todo producto Que vaya a consumir Siempre se fije En la fecha De vencimiento Antes de destaparlo Que corrobore Estos datos Porque son importantes Así es Corrobore los datos A continuación La siguiente nota Dos menores Fueron internados De inmediato En el hospital Francés Aparentemente Por una intoxicación De un alimento En mal estado Un queque Panqueque Parece que hay Díos de chocolate Parece que habían botado Allá afuera En la casa Yo fui Yo tenía que ir al banco A pagar Y salí De mi casa Y lo dejé Con mis hermanas El menor Tiene seis Y el otro Tiene nueve años Según el relato De la madre Los menores Se encontraban Solos en su domicilio Habrían consumido Un panqueque Que los vecinos Habrían lanzado Para los perros Yo tengo un perro Que es como pastor alemán Es grandote Y él es malo Y es agresivo A veces Quiere morder a la gente Y parece que por eso Lo hicieron envenenar Al perro Porque muchas veces O sea Varios vecinos Lo amenazan Que lo van a matar Y entonces El perrito Yo creo que Y mi hijo Había alzado eso ¿No? El mayorcito Había alzado Y había Entró a mi casa Yo estaba adentro Y él entró Y había estado comiendo eso Y él lo tenía en la boca Y agarró Y le dio a mi hijo Un pedacito Al menor Y luego de ahí Le hicieron El lavado de estómago Todas esas cosas Y ahorita están con suero Siguen Pero ellos están bien Ellos ya quieren irse a la casa Ya Afortunadamente Los menores Fueron atendidos De inmediato Quienes hoy Se encuentran Fuera de peligro En instantes Un nuevo caso De presunta Negligencia médica Los padres Llegaron al hospital Pidiendo revisar Inmediatamente A su hija De cuatro años Por una hinchación En el pie Los médicos Le habrían negado La atención Y luego de una larga espera Le dijeron Que tenía hemorragia interna La menor actualmente Está en terapia intensiva En instantes En Al día El desayuno En cinco minutos Buenos días Bolivia Buenos días Chicos Los llenos El sector Que ustedes Esperaban Y este sector Se llama Desayuno En tan solo Cinco Minutos Bueno Lo que vamos a hacer Es la torre de Ananá La torre de piña ¿No? ¿Cómo es esto? Aprender esa musiquita ¿Desayuno? Esa es la canción Diablo Diablo Lo que vamos a necesitar Para hacer Esta torre de piñas Bueno obviamente es piña También vamos a necesitar Algunas otras frutas Canela y azúcar Nada más Frutilla y banana Por ejemplo Como estamos viendo aquí Esa El tiene frutilla Banana Y cherry Se está poniendo Un poquito de miel Bueno pues entonces Que comience la cuenta Por favor Cronómetro en pantalla En Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Y comenzamos Lo primero que vamos a hacer es Cortar la piñita en rodajas Todo está cortadito Le vamos a poner Le vamos a poner Canela Tiempo suficiente Canela Y la canela tiene que estar Por atrás Muy bien Y por adelante Por atrás Y por adelante Siempre es importante La fruta para los dos lados Para que tenga buen sabor Y todo eso Exactamente Un poquito de canela Y también le vamos a agregar azúcar Si es que tuvieran problemas Con el azúcar No le pongan O si quieren bajar un poquitito O si quieren bajar un poquitito O si quieren mascarillas Pueden utilizar azúcar morena Gatito Claro Mejor todavía Mejor Esto vamos a llevar a Oh Ay que rico A un sartén Que se caliente Excelente Y le vamos a poner Pimienta Pimienta Sin miedo Pimienta No se puede imaginar Que se pueden combinar Yo creo que a más de uno Pimienta con piña ¿Alguna vez han mezclado Chicos Chicos ¿Alguna vez han mezclado Queso con Edison? ¿Han mezclado alguna vez Chocolate con queso? Delicioso No 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 Chocolate con queso Y locoto ¿Verdad? Yo probé Cuando estuve viviendo en Brasil Ahí probé Una pizza de chocolate con queso Yo pensé que Cuando tú ves esa mezcla Oh Deliciosa ¿En serio? Ay no puedo creer O las papas fritas con helado Ah bueno eso sí Y con yajo más Oh Ay Háganla prueba Háganla prueba Eso es lo lindo de la gastronomía Porque a veces puede llegar a nuevas recetas Autorecetas digamos Que salen bien Ok Esta es la frutilla Frutilla Subregustos 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 y colores Lo han escrito los autores ¿Y eso qué es? Exactamente Esto es chesri Y banana Plátano Le vamos a poner un poquito de mermelada ¿Y anana? Ah bueno Ok ¿Una mezclita? Una mezclita Le mando un saludo especial A una gran amiga que estuvo de cumpleaños el fin de semana A Meilín Vega Un beso mi querida Meilín Que Dios te bendiga mucho Sabes que te amo a dar un montón Un montón Un montón amiga querida Felicidades Hay una señora que no me va a perdonar Héctor Si no le envías un saludo A su hijo Se llama Héctor Que me dijo Que justo le puso el no Me dijo mira le puse Héctor Por Héctor Así que a el niño Se llama Héctor No me dijo el apellido Me dijo por favor Dile que le mande un saludo Y justamente te hablamos de Tolón Que te invitamos a probar el nuevo yogur bebible Tolón El alimento ideal para toda la familia Pruebalo en sus diferentes sabores Frutilla mora durazno coco Y también puedes disfrutar de los nuevos sabores Manzana piña y frutilla plátano No te quedes sin probarlo Si disfruta del yogur Tolón Cada día de la semana Encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad Tolón El yogur hecho para la familia Yogur Tolón Es un producto del grupo De nada Para los que no tienen bigote Un bigote Tolón Mira Oye que lindo Oye blanco Oye pa Para los que no tienen bigote Comenzamos a armar nuestra torre de ananay O nuestra torre de piña Ok Ponemos nuestra piña Le ponemos nuestro Rellenito Te ve Yo me atrevo a decir que mi desayuno por ahora Es un yogur Tolón Me vine a ayudar Mira como un sándwich Mira como un sándwich ¿No? Te lo digo aquí tantito Ponemos por aquí Ajá Le vamos a agregar un poquito más encima Pero por Dios Carvillo segundo Totalmente Y fruta además Yo veo otras recetas Y parecen de esas de Cuando ves esas películas De cuando están en la playa Y en vacaciones Que tragan sus desayunos así Todos coloridos Oye sí Me da la impresión que estoy en la playa Sí, sí, sí Está bien Y que comience la cuesta regresiva Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y está listo nuestro desayuno Señoras y señores Inclusive en tan solo menos de Cinco En menos de cinco minutos Hemos separado esta exquisitez Qué cosa más rica La comida te transporta a lugares ¿Verdad? Ahorita me transportó a Hawái A mí me transportó A Hawái Sí, me transportó un día que me fui a Hawái De mis sueños A ver, prueben chicos Por allá por favor Juan y Edison Adelante que voy a compartir con Fabi Vamos a probar Un saludo a LaMásCelosa.com Isabel Isa Velázquez A Isa.com LaMásCelosa.com ¿Qué vamos a necesitar para el plato fuerte? Para el plato fuerte Que va a ser la paella chapaca Paella o para todos nosotros Diga la verdad Paella chapaca Primero, esos son los cangrejitos Estuve en Tomatitas ayer En el mediodía Me he comprado unos cangrejitos Y bueno, pues ya traje los cangrejitos Y vamos a hacer una paella chapaca Para que todos puedan En Bolivia ver lo que se hace en Tarija Y qué delicioso Esos cangrejitos son de agua dulce, ¿no? Son de agua dulce Son de agua dulce Entonces no me haría daño probar Porque son de agua dulce Exactamente No, no, no creo No, no te hacen daño No se preocupe ¿Por qué no? Sí No te hacen daño Ah ya, vamos a probar entonces Entonces, aparte ¿Qué más otros ingredientes Tienen que alistar? Ah, para alistar arroz Cebolla, pimiento morrón Ajo, tomate Un ingrediente especial El azafrán Y los cangrejitos Es muy sencilla la receta Van a ver Gracias, gatito Más adelante Nos vemos con nuestro plato fuerte Una paella tarijeña Una paella chapaca Atención Ya tienen que empezar a anotar Cada uno de los ingredientes Cerramos nuestro sector Este fue nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos El desayuno En cinco minutos Estamos en inmediaciones Del estadio Hernando Siles Donde se realiza La inspección técnica vehicular Además de la venta Del SOAD Víctor Hugo Rojas Por favor, infórmanos ¿Qué tal Fabiola? Siete con veintidós De la mañana Y bueno, acá ya se está desarrollando La inspección técnica vehicular Como se puede ver No hay fila Varias personas Propietarias de vehículos Han llegado acá La inspección Toma unos cuantos minutos Así que se puede aprovechar Ahora que estamos a tiempo Sabiendo que La inspección técnica vehicular Va a concluir Hasta el catorce de febrero De dos mil diecisiete Los requisitos Son sumamente sencillos Hay que traer el vehículo De manera presencial Como ustedes están viendo Se le hace Una revisión técnica Una revisión mecánica También Hay que venir Trayendo los documentos Del vehículo También Una El depósito bancario De treinta bolivianos Ahí está La presentación física Certificado del RUAT Cédula de identidad Del conductor La boleta de depósito bancario De treinta bolivianos Y no hay que tener Las deudas correspondientes Con respecto A lo que son Las infracciones El señor ya ha pasado La infracción Le están poniendo En este momento El sticker La roseta De inspección técnica vehicular Que tiene estas características Este año Tiene la bandera tricolor Y bueno Tiene un código QR A la par de esta actividad Si usted va a venir Con su vehículo Que es acá Por el estadio Al lado Tenemos lo que es La venta del SOAT El seguro obligatorio Contra accidentes de tránsito Se lo está comercializando Ya tempranito Se han dado cita La gente Tiene distintos precios Es muy sencillo De pues Tener El SOAT Señor ¿Cuáles son los requisitos Para comprar el SOAT? Si me puede ayudar Por favor Simplemente Se necesita El número de placa Porque ya está En la base de datos Todos los datos De los vehículos Acorde al vehículo Tiene un Sí, exacto Particular o público Muy bien Ahí está Esta es la roseta ¿Me puede enseñar por favor? La roseta pública Bien ahí A la cámara Muy bien Sabemos que tiene Una tecnología especial Esta roseta Sí, que como el BESISA Para Con las En las gasolineras Para cargar combustible Si usted ha cancelado Le van a permitir Cargar gasolina Perfecto Ahí está Tiene un sistema especial Esta roseta Es similar Es similar a lo que ocurre Con el sticker Del BESISA Que se puede conectar De manera electrónica A una antena Y pues dar la información Del vehículo Y de toda la actividad Que se pueda tener Porque esta roseta Va a tener una duración De cinco años Ya no va a haber necesidad Que nos estén renovando La roseta Simplemente habría que reactivarla Años más adelante Cancelando evidentemente El monto correspondiente Ahí está A la par El SOAT Al otro lado Tenemos la inspección técnica vehicular Sumamente sencillo No hay fila Así que la gente puede aprovechar Ahora que estamos a tiempo Ok Es importante esta información Víctor Hugo Tienen hasta el 14 de febrero Para realizar la inspección técnica vehicular Sin embargo Hay que decir No espere al último momento Porque es importante Que esta inspección Pueda realizarse Para la responsabilidad De cada uno De los soferes De los conductores Para que sus vehículos Estén seguros De igual manera Con el SOAT Que ya empieza Con la venta También le tenemos que decir Que el nuevo sistema Se está ampliando Y que por supuesto Es el sistema Brinda seguridad Para evitar las falsificaciones Como han existido En los últimos años Gracias Víctor Hugo Hasta cualquier momento Fabiola Estamos atentos El caso que le vamos a contar A continuación Realmente está conmoviendo Porque se trata De un presunto hecho De negligencia médica Hasta hace unos minutos Atrás Nosotros le habíamos presentado La nota Pero si recién Ingresado a nuestra sintonía Y a la gente Que nos acompaña Queremos recordarla Es de una pequeñita Que llega al hospital Materno infantil Los papás piden socorro De los médicos Porque tenía una pierna hinchada Al parecer Los médicos Le habrían dicho A la mamá Y a los papás Que se retiren del lugar Porque tenía una Tenía varicela Todo se va complicando Porque la pequeña Empieza a presentar Algunas otras partes Del cuerpo También hinchadas Después de presentarle Esta nota Vamos a estar conversando Con los representantes Del comité De negligencia médica Y también Con los familiares De esta pequeñita Que actualmente Se encuentra En estado crítico La pequeña De cuatro años Fue internada El pasado jueves En el hospital Materno infantil A consecuencia De una hinchazón En el pie El día jueves Le había traído a mi hija Porque estaba con hinchazón Le traje emergencias Me han atendido mal Desde el primer momento En que he venido En primera instancia Le habrían negado La atención médica Indicando a la mamá Que se lleve a la niña Porque al estar enferma De varicela La niña Podría contagiar al personal Mi hija Ha venido bien aquí No puede decir Que cuando nos despecen Al décimo piso La doctora diga Aquí no se recibe Ese tipo de enfermedades Virales Tienen que tratarla En su casa Nomás No hay aquí Un lugar donde tener A la niña Mi hija estaba Con el pie hinchado Solamente El hinchazón Que presentaba En la pierna Se fue extendiendo Otras partes del cuerpo Según relatan familiares Los doctores No prestaron atención A ese hecho Doctorita Mi nietita Está mal Está hinchado Hoy día Se ha internado A consecuencia Del suero Se va a mejorar Se va a mejorar Un día Otra vez Yo le he dicho A la enfermera No hicieron Ningún análisis Que deberían haberle Hecho En su momento Si eso se trataba En su momento Mi sobrina No puede estar Ahora en terapia intensiva Le realizaron Una ecografía Después de una larga espera Recién informaron A los familiares Que la niña Presentaba Hemorragia interna La trasladaron A terapia intensiva El domingo Los doctores Informaron A los familiares Que la menor Estaría desahuciada Ahorita Mi hija Está a punto De morirse Por culpa De esa negligencia Ha entrado Caminadores En terapia intensiva Nos vienen a decir Que tenemos Que resignarnos Que se está yendo ¿Cómo es posible Que una niña Entre caminando Y nos vengan A decir Que se va a ir? María Espejo Camacho Representante Del comité De lucha Contra la negligencia Médica de Bolivia Manifiesta Que este es Un nuevo caso Que se registre En el hospital Materno Infantil Y que no debe Quedar en la impunidad Se prepara Una movilización En protesta Contra la mala praxis Y para exigir El esclarecimiento De muchos casos Vamos a solicitar A toda la gente Que se suma Vamos a salir En una gran marcha Luego Nos vamos a declarar En huelga de hambre Al día intentó Contactarse Con el director Del hospital Materno Infantil Para que brinda Un informe Sobre el caso Nos indicaron Que durante el fin De semana No es posible Contactar a la autoridad Y si se puede Contactar con nosotros Le agradeceríamos mucho Por favor Porque queremos Conocer también La contraparte Del nosocomio Estamos en este momento Se la veo anticipado Con Lisset Ojeda Ella es la mamá Doña Lisset Buenos días Bienvenida al día También le agradezco La presencia De doña Doris Ojeda Ella es la hermana La tía de la pequeña Anel A don Víctor Hugo Llanos Como siempre Representante del comité De lucha contra la Ingencia médica Y a doña María Espejo También parte De este comité Voy a iniciar Esta entrevista Con la señora Ojeda Yo quiero que me cuente Por favor Señora Ojeda En el momento Que usted llega Al materno infantil ¿Quién es La persona El doctor O la doctora Que le dice Que no puede Atender a la niña? Ya bueno Primeramente Yo fui a emergencias El día jueves Con el pie Por el cepicito De mi hija Que estaba hinchado También tenía varicela Estaba con temperatura Primera en emergencias Me han hecho esperar Dos horas Para atender a mi hija Después de esperar Las dos horas Me han dicho Ya se va a internar Tiene que ir al piso 10 En la planta 10 Hemos subido Con mi hija Ya estaba mi esposo A mi lado Y la doctora Valverde En ese momento La vio a mi hija En su carita Que estaba con varicela ¿Qué doctora me dijo? Perdón Valverde Doctora Valverde Ok Y ella dijo Esa enfermedad No se interna Eso se tiene que curar En casa Además ¿Qué dijo que tenía? Varicela Varicela Perfecto Y le he dicho Aparte está hinchadito Su pie doctora Y había una licenciada Que estaba encargada En el caso Y la licenciada Ya había buscado El lugar Donde está mi hija Y nos han tenido ahí Luego en todo el día No le han hecho Ningún examen De su piecito a mi hija Poco a poco Ha ido hinchando Su piecito O sea Tenía el pie hinchado Y esta erupción cutánea De la varicela La varicela Han tratado la varicela Pero no le han tratado Su piecito Porque seguía hinchado Seguía hinchado La doctora se ha ido De turno Después no ha hecho nadie Todos han Le han dado el medicamento Que la doctora ha indicado Para que se vaya mejorando ¿Qué medicamento le dieron? ¿Recuerda? Ahorita no Ya Recuerdo Luego en la noche Entró el doctor René Miranda De turno Le ha visto primero A mi hija Que estaba con su piecito Hinchado No ha dicho nada A medianoche Yo fui a reclamar Porque mi hija Le estaba doliendo Su pie Le dije Mi hijita está mal Su piecito le está doliendo Y una de las doctoras Internas Me dice Señora Su hija entrado A mediodía El medicamento recién Está haciendo efecto Le va a seguir doliéndome Pero le está doliendo A mi hija Me dijo Después ya Ahorita vamos a venir A poco rato Viene el doctor Miranda Me dice ¿Qué pasa señora Doctor? Su pie de mi hijita Se está hinchando más Ya estaba Hasta toda esa parte Estaba de las dos piernas Estaba hinchado Todo desde su dedito Hasta la rodilla Y el doctor La ha visto Y en la planta De su piecito Estaba haciendo Y hace un moretón Y el doctor Miranda Ha visto eso ¿Me ha visto esto? Sí, recién doctor Le está saliendo eso Ya le vamos a sacar ecografía A la una de la mañana Vamos a sacar ecografía El doctor nunca ha venido A decirme Qué es lo que tenía mi hija A las cuatro de la mañana Y yo fui a reclamar Otra vuelta Porque su pechito Ya se estaba hinchando De mi hija Estaba más hinchada Sus piernitas Ya estaban frías Las dos Y luego el doctor Ha venido ¿Qué pasa señora? Doctor Su pie de mi hijita De mi hija Se está hinchando Lecho no estaba así Aparte sus piernitas Están todas frías Le está doliendo No puede moverse Mi hija Doctor Ha sacado ecografía Sí doctor Lecho Pero no me han dicho nada Ya voy a ir a ver La ecografía Desde ese momento El doctor Nunca más ha vuelto A la sala Ya era amanecida Le he visto a mi hija Sus pies En estos lugares Todavía se estaban Moreteando De este lado De este lado Y ahora Era el turno De cambio De los doctores Y ha vuelto La doctora Valverde Le ha visto La doctora Valverde A mi hija Y ha dicho No, esto es una Varicela aguda Tiene que ir a terapia intensiva Urgente Este es el día Eso ya era el día Viernes Y la mañana Este es el día Viernes Mi hija está en terapia intensiva Ahora está mal Los doctores De terapia intensiva Nos han indicado De que Si mi hija Entraba más antes Porque esto Avanza Son horas Lo que avanza Si en el momento Cuando el doctor Mirando Ha visto que tenía Ahí el moreto Y él sabía Que tenía Mi hija No ha hecho nada Si en ese momento Hubiésemos entrado Ahorita Mi hija No estaría En el estado Que está Ustedes han apreciado En las imágenes Que la pequeñita Anel Se encuentra Actualmente De cuatro años Internada En terapia intensiva Voy a conversar Ahora con La tía En que momento Ustedes llegan Se aproximan A los familiares Y en que instancia Y en que circunstancia Les dicen Que ya la pequeña Básicamente Está en terapia intensiva Bueno muy bueno Buenos días Muchas gracias Por la cobertura Lamentablemente Volvemos a tropezar Con este tema De la negligencia médica Mi sobrina Entró bien Con el tema De la varicela Pero por esta negligencia Médica De la mala atención De los médicos Que no hacen Oportunamente Lo que deben hacer Mi sobrina Ahora ya está En un estado crítico Sus piernitas Ya están Cangrenadas Nos dijeron Ya la doctora De trape intensiva Están Cangrenadas Le ha afectado Le ha afectado Ya al pulmón Al hígado El siñón Que ya está También Ya no está Funcionando Como debe ser Prácticamente Tenemos un 10% De fe Que mi sobrina Va a mejorar Lo que pedimos Nosotros Es que esto No se quede así Ayúdenos Por favor Que esta negligencia Médica No avance Que esto Si ahora Nos está pasando A nosotros Mañana puede ser A otro ¿Qué le están dando Los médicos A la niña Actualmente? Está Está En una Con medicamentos Fuertes Para que Para combatir Con el virus Las doctoras De terapia intensiva Ya son muy buenas Desde el momento Que mi hija Entrado ahí Siempre lo han atendido Bien Siempre han tratado De que mi hija Esté mejor Incluso La doctora Una de las doctoras Me dijo Si hubiese venido Más antes Su hija Ahorita Se hubieran tomado Otras alternativas Médicas Don Víctor Hugo Cuénteme por favor Ustedes han conocido Del caso ¿Qué instancias Están tomando Ante ello? Las Respectivas Instancias Que son las legales Vamos a iniciar El día de hoy Lo que corresponde Por ley Y lo que me preocupa Y me indigna Es la falta De sensibilidad Y compromiso De los médicos Es una pena Que esto Vaya creciendo Cada día Hace No hace una semana Nomás Hemos pasado Otra negligencia Médica Que es conocida Por la ciudad Y así Va creciendo Yo creo Que los médicos Tienen que comenzar A analizar Los protocolos Ellos dicen Se quejan Cuando nosotros Reclamamos No hemos cumplido Pero no conoce Uno de estos Es fundamental El buen trato Con calidad De calidez Y en esta oportunidad No ha habido Atención inmediata Además Para cualquier persona Que llega Por ejemplo A la unidad De emergencias Si llega a emergencias Porque claro Necesita Atención inmediata Usted ha estado En el lugar Doña María Espejo Conversamos Una de nuestras periodistas Habló con usted ¿Llegó a hablar Con los médicos Con la doctora Con el doctor mencionado Para conocer Un poco más del caso? No No tuvimos la oportunidad De hablar con ellos Nos sentíamos Conmovidos Con la situación En ese momento Estábamos Llegados de impotencia Al no poder hacer nada Y nosotros Pedimos a los médicos Que actúen Pues de inmediato Si no acuden A emergencias Es porque Estamos pues Desesperados De que los atiendan Los pacientes Si no los tendríamos En la casa Y veríamos Qué medicamentos Darles Cuando ellos mismos Dicen que no podemos Nosotros Automedicarnos Por eso es que Asistimos allá Entonces Estamos muy molestos Realmente Y vamos a tomar Y actuar Vamos a actuar De inmediato Ya no vamos a permitir Más Eso Joven esto Porque ya es demasiado Están Nos están Familias íntegras Nos están Dejando Sin nuestros seres queridos El pronunciamiento El padre Dígame Señor Ojeda El día sábado Nosotros intentamos Hablar con el doctor René Miranda Que también volvió De turno Pero el señor Lamentablemente No debería llamarse Un doctor médico Porque todo alevoso Prepotente Nos acercó Nos dijo Que no Yo no voy a dar Ningún tipo de declaración Ningún informe clínico Ni nada Todo por conducto regular Entonces nosotros Él está en toda la obligación De informarnos En qué estado Se encuentra Mi sobrina No puede dejarnos así Y por qué Se le ha derivado A terapia intensiva Si estaba en primera instancia En el piso 10 No se le ha dado Un buen trato Cuando ya mi sobrina Estaba En un estado crítico La derivaron A terapia intensiva Y él ha levantado las manos Y dice No Está en terapia intensiva Y allí tienen que averiguar Yo no puedo dar Ninguna información Ninguna declaración Y no puede ser posible Yo creo Que yo quiero Que se haga justicia Que este doctor Miranda Que mal llamado médico Pues se lo sancione Y no vuelva a cometer Este tipo de errores Que estamos hablando De la vida de una persona Hasta un animal Se tiene uno Pues con pasión ¿Cómo es posible Que de una niña Ha sufrido tanto Una niña de 4 años Entrado por varicela Y miren Estamos ahora esperando Disculpenme Tal vez el deceso De mi sobrina Bueno nosotros Vamos a estar aguardando Por un milagro Definitivamente Por un milagro Por la pequeñita De tan solo 4 años Imagínense Este es un nuevo caso De presunta Negligencia médica Una niña ingresa Con su familia Ingresa caminando Y termina En terapia intensiva Como bien lo explicaban Acá los familiares Nosotros Le pedimos Por favor A toda la gente Que se encuentra Dentro del área médica Pueda brindar Una atención oportuna Una atención Que realmente Maneje todas las características Propias De tanto doctores Doctoras Como también enfermeras Nosotros Acá dentro del día Vamos a realizarle Seguimiento correspondiente Este caso Para conocer Que llega En lo posterior Mientras evidentemente La familia Está padeciendo Por esta situación Crítica Hasta que la pequeña De 4 años Repito Una vez más Se pueda recuperar Agradezco mucho A los familiares A la señora Alicet Y Doris Ojeda Al señor Víctor Ugollanos Y también a María Espejo Representantes Del comité de lucha Contra la negligencia médica 7 con 39 Tenemos más La que era el día No me pregunto ¿Dónde estará Nuestro papá Noel? Que no lo veo Hace rato ¿Dónde estará? ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Te extrañamos Papá Noel ¿Dónde te encuentras? Cuéntamelo todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sabanero Voy camino ¿Dónde estás? Claro que sí Nos encontramos acá En la linda ciudad del Alto Acá en Ciudad Satélite Justamente en las oficinas de Malt De la empresa municipal de aseo De la ciudad del Alto Ya preparado Porque tienen una misión importantísima El poder regalar Y dar un rico chocolate A todos los chicos y las chicas Que están cerca Acá cerca de las oficinas de Malt Del mercado de Ciudad Satélite Un poquito más atrás Así que la invitación hecha Más adelante Estaremos con todos mis amiguitos Y mis amiguitas Compartiendo momentos muy alegres Y sobre todo con la gente de Malt Acá en la ciudad del Alto Perfecto Entonces ya sabe Más adelante Desde las oficinas De la empresa Malt Usted tiene que estar ahí Porque vamos a estar regalando Juguetitos y chocolatitos Esto en la ciudad Satélite Más adelante Con Papá Noel Con toda su alegría Pero ya Volvemos El fin de semana Se registró un accidente En la carretera Cuchabamba Santa Cruz Joana Tapia Tienes más detalles Y lo veníamos anunciando Nos encontramos en la clínica Los Olivos Donde están Prácticamente Los siete heridos Del accidente Que se registró En las últimas horas En el kilómetro 58 A la altura de Corani Cochabamba Carretera Cochabamba Santa Cruz Y entre las listas Que tenemos en estos momentos Justamente que nos han proporcionado Las actualizaciones De la información Lourdes Abastaflor De 36 años Es una de las heridas Que es directora De Servicio Nacional De Comercialización Minera Héctor Cabrera 46 años Acompañante También tenemos A Félix Cabrera De 34 años El gerente general De DataCom Fernando Mendoza De 42 años Él es jefe De la unidad de comunicación presidencial Aníbal Urquieta Asesor Del Servicio Nacional De Comercialización De Minerales Y también A Oscar Cabrera Que es el Vice Ministro de Defensa Que también Ha resultado herido Todos ellos Con policontuciones Según establecen Las informaciones De los médicos Que están tratando En estos momentos Reiteramos En las últimas horas Se produjo la colisión Dejando un saludo De siete personas Heridas Y gracias a Dios No existen Personas que hayan fallecido En este accidente Sin embargo Los daños materiales Son de consideración Bueno Joana Tú muy bien lo dices Gracias a Dios No se presentaron Personas fallecidas Pero la recomendación No está de más Para los conductores Que van a viajar En estas fechas Para reunirse Con su familia Eso es lo que quieren Que usted llegue A su destino Por favor No implementemos Excesos de velocidad No conduzcamos En estado de ebriedad O consumiendo bebidas Alcohólicas Por favor Seamos prudentes Hagamos una buena inspección De los vehículos Antes de viajar Comprobar que los frenos Estén bien El aceite Todo Para poder llegar A nuestro destino Esa es la recomendación Que le hacemos aquí En Aldía Vamos con nuestro sector Desaparecidos Juan Pablo Mamani Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Muy bien Y estamos en nuestro sector Desaparecidos Buscamos a Adriana Rosa Lima Mamani De 17 años Tipo de vestimenta Se desconoce Cualquier referencia Usted puede contactarse Al 712-064-94 O al PAC-120 También buscamos A Daniela Saavedra Aguilar Edad 19 años Tipo de vestimenta Buzo negro Chaleco negro Blusa fucsia Tenis negros Y si usted tiene alguna referencia Puede llamar Al 655-566-44 Buscamos a Daniela Saavedra Aguilar También buscamos a Víctor Hugo Bustillos Hualpa Edad 26 años Tipo de vestimenta Buzo plomo Chompa negra Tenis plomo Si usted tiene una referencia De Víctor Hugo Bustillos Puede llamar Al 752-00-166 En la Ciudad de La Paz Atención Ciudad de La Paz Buscamos a David Mamani Yanque De 34 años Tipo de vestimenta Pantalón plomo Camisa blanca Chaleco café Y zapatos negros Si usted tiene alguna referencia De David Mamani Yanque 671-671-62-606 Y también buscamos A Lady Cynthia Carvajal Romero De 18 años Ella vestía Pantalón negro Una chompa café Si usted tiene alguna referencia O la vio A Lady Cynthia Carvajal Puede contactarse Al 788-59-824 O llamar A la línea del pack Número 120 Buscamos a Lady Cynthia Carvajal Romero Cambiando vidas Construyendo futuro Misión búsqueda Personas desaparecidas Brigada al día Y queremos señoras y señores Tener ya nuestro querido gatito Con la receta Que más adelante Nos va a presentar ¿Cómo te va querido gato? ¿Lo te he escuchado bien? ¿Cómo me dijiste? Querido gato Que te he preguntado ¿Qué cosa vamos a tener Más adelante Para nuestra receta Nuestro plátano fuerte Porque queremos saber ¿Cómo son los ingredientes? Lo que vamos a tener Más adelante Es una paella chapaca Y los ingredientes Que tenemos que tener Bueno Más adelante Tendremos una Paella chapaca Y los ingredientes Que tenemos que tener Señora y señor de la casa Anótese Con un bolígrafo Con un papelito Aunque es más fácil Ahora sacar una foto Al recetario Pero igual Vamos a necesitar Arroz Cangrejitos Tomate Pimiento Morrón Cebolla Ajo Fondo De pescados Y por supuesto El azafrán Que le va a dar El sabor A esta paella chapaca Perfecto Mi querido gatito Entonces Esta paella Te prometo Que es la primera vez Que yo escucho El nombre de paella chapaca Nunca la había probado Que mejor que hacerlo Aquí en el día Usted señor Señora Que se está levantando Junto a nosotros Buenos días Que Dios le bendiga Que le vaya muy bien Y junto a nuestro querido Gato Chef Más adelante Vamos a tener Esta deliciosa receta Gatito Más adelante Nos vemos entonces Hasta más adelante Hasta un nuevo contacto Conmigo Mientras tanto Ustedes Bailamos Nos damos una pausa Y enseguida estamos de regreso Súbanos el volumen por favor Si perdí en la batalla Porque el que merece Lo pide Que me amara Y quisiera De la forma En que yo lo hice Es que amar Con la vida Nunca ha sido posible Yo no me niego Yo no me niego Yo no me niego Yo no me niego Que lindo tu gorrito Te gusta Te gusta Y eso Te gusta el mío Si igualito Y mira como se mueve Estamos buscando las pilas Si Obviamente voy a ahorrar Para las pilas Oye siempre es importante De que a todos los trabajadores De cualquier entidad De cualquier empresa Se les festeje Se les haga algo bien A los hijos También de los trabajadores A los hijos A todos ¿Por qué les digo esto? Porque en la ciudad de Santa Cruz En Santa Cruz Con una gran fiesta La empresa telefónica De Entel Agasajó A todos sus empleados Y obviamente Además Con música al vivo De la orquesta Aguanile Este fin de semana La empresa de telecomunicación Entel Como todos los años Agasajó A sus trabajadores Por las fiestas De fin de año Esto es un agradecimiento Al esfuerzo Y el trabajo Que desempeñan día a día Para brindar La mejor atención Y es una obligación nuestra Poder festejar Y estar con ellos Y festejar Navidad y Año Nuevo ¿Qué va a haber esta noche? A ver Sobre todo Mucha alegría Queremos que la gente La pase bien Buena música Y Eso es lo que queremos Que la pasen bien También vamos a tener premios Para sortear con ellos Y lo importante Sobre todo Aparte de los premios Es que la pasen bien Somos una familia Una familia Que Día a día Le trabajamos todos juntos Metiéndole con todos Corazón Y es por eso Que es bueno festejar Enter les desea Feliz Navidad Y próspero Año Nuevo A todos sus trabajadores Y espera que sigan adelante Y logren sus objetivos Ya tiene filas Mire Tú presionas este botón Y es solo el sombrerito Y presionas acá Y es para todo el cuerpo Oye Hablando de Navidad Te cuento que la calle Boquerón En Santa Cruz Ya está Totalmente iluminada Para que toda la gente Pueda disfrutar Del espíritu navideño La gente se prepara Última detalle Para recibir la noche buena Y alista en las cámaras Que es lo que más alista Para sacar esa foto Recuerdo con los más pequeñitos Bueno y también los más grandes Exactamente Veamos que es lo que sucedió En Santa Cruz Y el espíritu navideño Ya se siente En todos los corazones De los bolivianos Tal es el caso De los vecinos De la calle Boquerón Que iluminan con foquitos Y adornan sus casas Hace cinco años Que nosotros hacemos esto Y hacemos digamos Son los trabajos Que hacemos nosotros Bueno Todos los vecinos Hace dos meses Que nos juntamos Hacemos reuniones Para ponernos de acuerdo Que es lo que vamos a hacer Para hacer La inauguración El 16 de diciembre Comienza la novena Del niño Después terminamos El 24 Y terminamos Con una misa En la iglesia Con los niños Que bailan Ellos esperan El nacimiento de Jesús Con diferentes actividades Y el material Que utilizan Para el armado De sus arbolitos Son botellas plásticas De ellas son vasos Y los de huevo Los cubitos de huevo ¿Es un poquito difícil Realizar esto O fácil ya? ¿Cómo es? Estos son difíciles Esto de Bueno Todo es Cuesta hacerlo Pero lo hacemos Con esto quieren mostrar Su creatividad Y incentivar A los diferentes barrios Que puedan unirse Para realizar La misma actividad Ahí está Y nuestro Papá Noel También está listo Claro que sí Que se encuentra En la ciudad Del Alto En Ciudad Satélite Donde juntos Con la empresa Emal Van a regalar chocolates Y juguetes A los niños ¿Verdad Papá Noel? 1, 2, 3 ¡Feliz amigas! Ahí estamos Estamos junto A nuestros grandes amigos De Malta Acá en la ciudad Del Alto Pues están organizando Una chocolatada Y para compartir Con todos los niños Acá en Ciudad Satélite Compartiendo momentos Muy agradables Me encuentro Junto al jefe De la unidad técnica El ingeniero Guido Navarro ¿Quién nos va a contar Cuál va a ser la actividad Que vamos a desarrollar En esta mañana? Bien, el día de hoy Tenemos programado Una chocolatada Pero también queremos Mostrar el arbolito Que el componente De socio-expectivo Ha armado Con materiales Exclusivamente De reciclaje Y agradecer siempre A Bolivisión Por el espacio Que nos ha dado este año Hemos trabajado juntos Hemos hecho varios operativos Y todos En bien de la población Alteña Para concientizarlos Y pedirle siempre Que esperen Al carro basurero Y depositen La basura En su lugar Ahora, en este momento Ya vamos a mostrarles Chicos El árbol navideño Que tenemos Con diferentes materiales De reciclaje Pero hay que darle Alguna información importante Sobre todo En estas fiestas De fin de año Donde tenemos Mayor acumulación De basura Efectivamente Este es el mes Que el municipio Produce más basura Queremos llegar A todos los Alteños Para pedirles Que tengan Esa cultura De tratar De reducir los residuos Reutilizarlos Y aprovecharlos Como en este caso El árbol de navidad Podemos ver Acá los adornos Son plenamente De botellas PET Que han sido recetadas Por los compañeros De COSE Las llantas Que hemos podido Obtener Y armar Este arbolito Ahí está Por ejemplo Nos vamos acercando Un poquitín Porque el árbol Está hecho Lleno de llantas Llantas de tractor Llantas grandes Tenemos los diseños Con CDs Con DVDs Que ya no sirven Ya están rayados Los adornos Por ejemplo Están hechos Con los pétalos De las flores Están elaborados Con botellas PET Ahí están Miren Y también tenemos Unos lindos tambores Elaborados Con botellas PET Y también con CDs Miren La creatividad No tiene límites Y sobre todo Podemos reutilizar Reusar Los diferentes materiales Y es una buena muestra De los compañeros De Malta De Malta Para poder mostrar A la sociedad Que se puede reutilizar Muy bien Y los chicos Ya están con nosotros Aquí compartiendo Vamos a hablar Con cada uno de ellos Su nombre es señorita Señorito ¿Cuál es tu deseo Para esta Navidad Cielito? ¿Se oye mucha paz? Sí Ahí está Muy bien por acá Corazón Tu nombre Alexandra Alexandra Los deseos Para esta Navidad Que todos sean felices En esta Navidad Ahí está muy bien Tu nombre señorita Adriana Adriana Los deseos Para esta Navidad Que todos Compartan Muy bien A ver Por este costado ¿Su nombre? Diyadara Diyadara ¿Cuántos años tienes? Diez Los deseos Para esta Navidad Que todos los pasemijos Sus familias Muy bien Por acá señorina Nayeli ¿Y los deseos Para esta Navidad? Que todos los pasemijos Muy bien ¿Y los deseos De Matt Para toda la sociedad Alteña Ingeniero Para esta Navidad Y para este año nuevo? Bien Matt desea En esta Navidad Que todas las familias Estén juntas Reunidas En la noche buena Que la pasen En amor En armonía Y desear siempre Prosperidad A todo el pueblo alteño Muy bien Ahí están Los deseos De Matt Ya está la mesa Lista Con el panetón Ya está la mesa Lista Con las galletas En minutos Nada más Estaremos entregando También el riquísimo Chocolate Pero véngase por acá Porque no solamente La Navidad Es para los seres humanos ¿Ah? No solamente la Navidad Es para los papis Para las mamis Sino también Que es para los animalitos Miren Acá tenemos Una hermosa mascota Ahí está Miren Pero que le encanta Que le encantan Las caricias Le encanta el cariño Miren Cómo se siente Mi amigo Para él también La Navidad Que la pase muy bien Ahí está Y tenemos otro cachorrito Por acá Ya vestido Navideñamente Ya lo sabe La Navidad Es para compartir En la familia Para compartir Con los amigos En la zona En el barrio Con las empresas Y es por eso Que Malt Nuevamente Les vuelve A recalcar Y a decirles Y a felicitarles A la una A las dos Y a las tres ¡Sí, Navidad! ¡Qué linda iniciativa Papá Noel! Definitivamente Que los amigos De Malt Puedan compartir Con los niños Puedan repartir regalos Puedan estar Con los niños Y compartir Un bonito momento Compartir ese momento Que seguro Se les va a quedar Siempre la mentecita Con un chocolate Con una muñequita O simplemente Con jugar Simplemente Con compartir Compartir con los niños Platicar con ellos Bueno, Fabiola ¿Tú recuerdas Ese paso del Gamma Este del Gamma Que se hizo famoso Todo el mundo lo baila Bueno, yo te cuento Que el fin de semana Yo vi a Papá Noel En un evento también solidario A Papá Noel Bailando este Pegajoso ritmo El Gamma Y sería lindo Despedirla móvil así A ver Y que haga bailar A los niños ¿Está bien Papá Noel? Por favor Póngamele Póngamele ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está listo? ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se acuerdan del baile del caballo? ¡Sí, a ver! ¡Y a ver! Todas las patas ¡Vamos! Todo. Pero se Kobe. Covercate. Envamos exacto en el gobiernoiritual. Envamos exacto en la presidió de esteasis. Ya, esta no estaba bastante en la presidió de esta存idad. Como bonito acá, comodalo. ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien, mamá Noel! ¡Fuerte aplauso para todos los niños! Y ya saben, aproxímense ahí a las oficinas de la empresa Emal para que ustedes puedan recibir un juguetito, una chocolatada, por favor. Y hablando de chocolatada y cosas ricas... ¡Cosas ricas! ¡Nos vamos a la cocina de al día! ¿Cómo es, gatito? Pues bien, 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 bien. ¡Listo! ¡Preparado! ¡Listos! ¡Mi beso! Bueno, hoy tenemos nuestra paella, nuestra paella chapaca. Y aquí tenemos algunos, miren, aquí están los cangrejitos. Ahí vienen cerraditos. ¿Qué tal, compré? Ahí los compré en tomatitas. Ahí están. Ayer, ayer, ayer. Ahí muestra eso. Ahí están. ¿Qué tal? ¡Ah! Que estén ahí tapaditos, bien guardaditos. Ya. Perfecto. Bueno, pues, señores, ya tienen su cuadernito y tienen su bolígrafo. Pues ahora lo que necesitamos para hacer nuestra paella chapaca es... ¡Póngame! Ahí está nuestra querida receta. Vamos a necesitar una taza y media de arroz, cangrejos tarijeños, una cebolla morada, un tomate, un pimiento morrón, arvejas, que esto es opcional. Agua, azafrán. ¿Dónde conseguimos el azafrán? ¿Cómo? ¿Dónde conseguimos el azafrán? Y vamos a preparar como si fuera una paella del exterior, de donde ya sabemos viene. ¿De dónde viene, no? Porque la paella viene de España. Pues, hostias. Vale. Un poco de aceite de oliva a nuestro sartén, ¿ok? Le vamos a agregar aquí primero el pimiento morrón. Primero el pimiento morrón porque lo que me gusta a mí es extraer un poquito el sabor y el color mismo del pimiento morrón. Dime una cosa, si tenemos un sartén que sea de plafón, ¿podemos evitar el aceite? Sí, 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 pero igual el aceite de oliva es un aceite, es un aceite más sano, ¿no? Te digo para los que de pronto quieren comer y no piensan mucho aceite. Si no quieren poner aceite. Ahí está, es opcional. Después de ponerle nuestro pimiento morrón, lo que vamos a ponerle es la cebolla y el ajo, ¿ya? Ay, la griptonita, Dios mío. Oigan, oye, tiene una buena receta. Si estás con gripe la cebolla, la partes por la mitad, le pones clavitos de olor y la dejas al lado de tu cama. Es increíble cómo te va succionando el resfriado. Espectacular. Ahora, hablemos un poquito del azafrán. ¿Qué es el azafrán? Cuéntame, ¿qué es el azafrán? Y el azafrán son los pistilos de una flor, ¿no? A ver si vean así. Este condimento, que lo ven acá, así de chiquitito, es más caro que el oro. Súper caro. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Esto es más caro que el oro, ¿no? Esto hay en cualquier lado. Hay en el supermercado, en el mercado. Es un poco costoso. Por ejemplo, ¿esto cuánto cuesta? Este puede costar 25 bolivianos, ¿no? Azafrán. Este es el azafrán. Si no consiguen el azafrán, pues podemos reemplazar por paliños. No es lo mismo, pero sí le va a dar el color que otorga el azafrán, ¿ok? En este caso vamos a tener la suerte de conseguir el azafrán. Los pistilos de una flor de azafrán. ¿De qué flores? Hay azafrán en polvo también, ¿no? ¿De qué flores? Supone que me puede ir ahí a sacar a los pistilos a una flor de azafrán. No es de cualquier flor. ¿De qué flores? De la flor de azafrán. Ah, de la flor de azafrán, ya. Luego, cuando comienza a transparentar nuestra cebolla, le vamos a agregar el tomás. ¿Ya? No es los pistilos de cualquier flor, por si acaso. Es un jardín. No, es caro porque realmente el azafrán le da un aroma, un sabor a la comida, así, ¡guau! Por eso es que también la paella se aburre. Ok, perfecto. Oscarito, ¿cómo no es algo más animado, papachito? Que nos mueva aquí en la cocina. Este Maluma ya me hace renegar, che. ¿Por qué? Sí, polémico este chango y sus canciones. No, pero tiene buenos temas. La intención. Y ahora sí, cuando comienza a transparentarse nuestro tomate, vamos a agregarle el arroz. Ah, el arroz. Y vamos a hacer una pequeña graneada con todo esto. ¿Te parece? Perfecto, así con un ritmo de Ana Bárbara. Tú sí sabes, Oscar. Sí, 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 muy bien. ¿Han visto? Ponemos pimiento morrón. Hemos colocado, vamos a recopilar aquí. Hemos colocado el aceite de oliva. Luego hemos colocado el pimiento morrón. Luego hemos colocado la cebolla. Sí. Después hemos colocado el tomate. El cebolla y el ajo y luego el tomate. El cebolla, ajo y tomate. Y después el arroz. El arrocito. Perfecto. Si pueden conseguir el arroz bomba, ese es el arroz de paella. El arroz bomba. Bomba, bomba. Sí. Ah. De todas maneras, si es que no consiguen el arroz bomba, pues póngale el arroz. Si no consiguen el arroz bomba, póngale el arroz dinamita. Era un grano de oro, póngale, ¿no? Después de granear esta parte, es la parte más importante de la paella. Es ponerle nuestro azafrán. ¿Qué significa eso? Hay que hacer como un volcancito. Como un volcancito, ¿ya? Ya. Y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva al medio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque tenemos que calentar los pistilos de la azafrán para que podamos extraer un poco más el sabor. Entonces le vamos a poner al medio la azafrán. ¿Ya? Ya. Perfecto. Pero vamos a tener que tener mucho cuidado de que nuestro azafrán se queme. Porque si se quema nuestro azafrán, ya no sirve nada. ¿Ah, de que no se queme? No se tiene que quemar, ¿ya? Ok. No se tiene que quemar. Esto es un poco caliente. Vamos por acá. Alistamos nuestro fondo. Esto es un fondo de pescados, ¿vale? No, pues vale, vale. Ponemos el azafrán al medio. Le damos, esperamos que dé una pequeña tostadita. Y le agregamos el agua. Este proceso es importante para que la fragancia, a ver, comienza a salir la fragancia, sea más imponente. ¿Ya? Sea más imponente. Y ahí ya le ponemos el, ya le ponemos ahí el agua. El fondo que tenemos. Ok. Ya. Pues para preparar, recopilamos. Para preparar el azafrán, lo que tiene que hacer, como usted ha escuchado, es abrir un volcancito en medio de su preparación y recién colocar estos, estos, ah, pistilitos. No, azafrán, azafrán. Bueno, colocar el azafrán. Y después recién con el preparado que tenga de un caldito. No, le vamos a agregar el doble y su llapita de la cantidad de arroz que le has puesto. Ya. Y vamos a esperar que esto comience a que hacer, ¿no es? En este proceso, con calma, con calma. Tenemos que ver el sazón, la sal. Aquí es donde probamos la sal, ¿ya? Sal y pimienta a gusto, por favor, señores. Ahí no les voy a decir cantidades porque eso, hay mucha diferencia de una persona con otra persona. Y ahora, si no comienza esto a cocinarse, nuestros queridos dos. Ok, así, mira el pasito, es así. Derecha, eso. Como Ana Bárbara, ahora izquierda. Eso. Andas por mi ventana. Muy bien, gatito. Muy bien. Tú puedes ser de mi cuerpo de baile. Perfectísimo, lo hacemos, lo hacemos. Ahora vamos a ir a freír nuestros cangrejitos. Los cangrejitos los vamos a llevar directamente al sartén, ¿ok? Directamente al sartén. ¡Ah! ¡Ah! Parece Smerlín. Y esto es una cocción súper rápida. Súper, súper rápida. ¡Acercárate de él! ¿De qué te asustas? Los cangrejos por ahí y yo por acá, somos felices. ¿Han visto? Es una cocción bastante rápida en aceite, súper caliente. Ya están los cangrejos. En un segundo son los cangrejos, ¿no? En un segundo son los cangrejos, ¿no? En un segundo son los cangrejos. Un cangrejo por aquí. Bueno, y así terminamos la primera parte de nuestra paella chapaca. Y bueno, pues más un ratito vamos a tener que armar el platito. Pero te cuento que llega Navidad. Llega Navidad y nosotros tenemos recomendaciones importantes junto a nuestros queridos amigos de... ¡Sofía! ¡Porque en Sofía se confía! ¡Se confía! Y más adelante se viene un gran espectáculo rumbo al gran poder. Eucaliptos en la paz, por supuesto, rumbo al gran poder. Este espectáculo imperdible. No se lo puede perder, enseguida volvemos. ¡Es nuestra cultura, orgullo y tradición! ¡Es nuestra cultura, orgullo y tradición! ¡Somos eucas y bailamos con el corazón! ¡Somos eucas y bailamos con el corazón! ¡Este es el legado que miría mejor! ¡Este es el legado que miría mejor! ¡Eucaliptos los mejores en... Y con fuerza nos vamos preparando para el gran poder... ¡Alarma Diablos! Quiero dar la bienvenida a Pablo Bautista que nos acompaña... ...porque tenemos justamente a esta poderosa diablada que nos acompaña... ...en medio de la oscuridad han llegado algunos desde el mismo infierno. Bueno, querido Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Día de Bolivisión. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, encantadísimos estar en el día. Estamos felices porque el día de hoy estamos estrenando un nuevo video que es el legado. Una historia de amor, un juramento que hizo... El hombre a quien debemos nosotros estar presentes hoy en día como Diablos de Alcaliptos. Un juramento que le hizo a su esposa antes de morir. Miriam, de quien habla este video. Está en mejor vida. Y bueno, Orlando, que es justamente... ...de quien se habla en el video, nuestro ángel, nuestro Lucifer Mayor. Es la persona que ha apoyado constantemente a nuestra institución. Y al mundo de toda la fraternidad hemos decidido hacer el homenaje en vida a Orlando. Y esta participación que es junto al Yacta y Manta ya por segunda vez consecutiva... ...es un regalo para toda Bolivia, para todos los que aman la danza de Diablos. Esto es parte de la presentación que ustedes han tenido en el video, ¿verdad? Este video se ha hecho en el Museo Tumulquip-Quincha. Bueno, agradecemos a la administración del museo, agradecemos a Zomix, a Big One, quienes son las productoras que nos han ayudado a poder plasmar. Oye, qué interesante. ¿Cuánto tiempo les ha demorado en realizar la producción? Vamos por aproximadamente dos semanas. El legado te habla de tres generaciones. Estamos hablando del padre, del hijo, del nieto que va viviendo, no solamente de una familia, sino de las diferentes familias que componen la fraternidad. Y cómo se va dejando un legado a las nuevas generaciones. Y se va construyendo algo muy bonito como es la danza de la Diablada, esta familia que son los Eucas, que se van pasando de generación en generación. Los Eucas, qué interesante. A ver, chicos, vamos a revisar un poco los trajes que tenemos por este lado. ¿Dónde está? A ver, venimos con este oso, por ejemplo. Parece que estamos haciendo un Mannequit Challenge aquí. ¿Cómo estás, querido oso? Muy bien. Muy bien. No, pues, ¿cómo está el oso? Muy bien. Muy bien, el grito del oso. El abrazo del oso. ¡Ay, qué lindo! Vamos por este lado, vamos a verlo al ángel. ¿Cómo estás, querido ángel? Muy bien, buenos días a todos los que están al otro lado de la emisión. Bueno, a mostrarles un poco de lo que es la danza y los Eucas. Oye, yo les cuento algo que me estaban comentando. Para ser ángel, uno ha tenido que pasar por absolutamente todos los cargos, llamémoslo así, dentro del baile. Ha tenido que ser Diablo, ha tenido que estar como guía para llegar a lo máximo, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. ¿Cuántos años que bailas? Yo bailo desde mis tres años. ¿Desde tus tres años? Sí, sí, desde mis tres. ¡Qué bárbaro! A ver, una vueltita, por favor. Ahí van a ver sus alas que están encendidas. ¿Cómo baila el ángel? A ver, súbanos un poquito, por favor, la música. Bueno, lo primero que es un bateo, ¿no? Siempre en el cielo. Este es el legado que miría mejor. Este es el legado que miría mejor. No hay paz. Ok, ok. Yo quiero ser ángel. A ver, ¿dónde hay un satán? ¡Un buen satanás! Ese satanás de allá. Sus ojos me están mirando fijamente. Vente por aquí, papito. Vente más aquí. Eso, eso. Ahora sí. Mira allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, satanás? Muy bien. Muy bien. No. ¿Cómo estás, satanás? Muy bien. Eso, así, así, así me gusta. ¿Listo para bailar? Sí. ¿Cuánto tiempo bailando? Ya casi 15 años. 15 años. ¿Te gusta ser diablo? Sí. ¿Quieres ser ángel? Sí. Y es que me digas no para seguir siendo un buen satanás. ¿Listo, satanás? Sí. Ok, entonces estamos acá todos preparados. A ver, por acá, con una china supay. Vente por acá, corazón. ¿Cómo está la satanasa? La satana. No soy satana, no soy china. ¿Cómo está la china? Bien, muy bien. Ay, qué guapa. ¿Lista para tentar a algunos hombres? Claro que sí. ¿Lista para siempre? Como siempre. ¿Cuánto tiempo bailando? Aquí en Los Zócalos va a ser cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Bueno, ¿y felices y contentas? Claro que sí, invitarles a todos a que participen de nuestra fraternidad. Que más que fraternidad, somos una familia. Mucha diversión, sobre todo amor a la danza. Ok, una vueltita, por favor. Vamos a mostrar el traje, cómo. Miren sus botas. También son iluminadas. Te ves divina. Me encanta, me encanta, me encanta tu vestuario. Todo se le ilumina. ¿Qué tal? Ok, perfecto, señoras y señores. Entonces, tenemos el privilegio. ¿Cuál era el grito? ¿Te acuerdas, hermano? Te doy la última noticia. Los Eucas van a estar presentes en Estados Unidos muy pronto. Ya estamos terminando el tema de... Oye, llérenme, pues. Coordinaremos. Vamos a tener muchos anuncios nuevos que estamos sacando como fraternidad. Nos vamos a Estados Unidos. Hay una invitación para irnos a China. Ya se ha lanzado el ballet, la cofradilla, que son parte de nuestra institución. Y bueno, un abrazo a toda la gente boliviana, a todos los que aman Diablada. Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Los deseos de que tengamos una Bolivia mejor. Están cordialmente invitados a la Diablada Eucaliptus. Búsquenos en el Facebook, como lapazdelgrampoder.com. Perfecto, perfecto. Y bueno, el grito. El grito. Vamos a ir con el grito después de que diga. ¿Sabe? Quiero darle una recomendación a toda la gente. No recomendación, sino a quienes nos sintonizan en el extranjero. Esto es el folclor boliviano, señoras y señores. La Diablada es boliviana para toda la gente que nos sintoniza en el extranjero. Esto es netamente de nuestro territorio. ¡El grito! ¡Alar los diablos! ¡Con ustedes, la Diablada Eucaliptus! ¡Gracias! 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 Vamos a ver todos los detalles, por supuesto, junto a Víctor Hugo Rojas, quien está en el lugar, quien nos va a decir cómo se está desarrollando esta actividad. Adelante, Víctor Hugo. Dos días de fiesta son los que se han vivido en el Coliseo Cerrado Fabiola y bueno, este es el resultado que se tiene acá. Son más de 10 mil juguetes los que se han logrado reunir hace un trabajo de un mes atrás. Estamos con los organizadores, ellos son los guerreros de esperanza y bueno, han estado trabajando muy duro ustedes, chicos. Así es, muchísimas gracias primero a todos por permitirnos llegar a la ciudad de la esperanza. Muy felices todos y agradecidos por la población. Primero porque nos han ayudado en las calles con una moneda o con un billete y ahora tenemos un resultado bastante lindo para todos que son ver más de 10 mil niños felices en Navidad. Esto no ha terminado todavía, ustedes van a seguir recibiendo donativos hasta este miércoles. Así es, hasta el día miércoles los guerreros de esperanza vamos a seguir en las calles, vamos a seguir recibiendo todo tipo de aportes en especie, en dinero, o todos los que ustedes nos quieran colaborar directamente acá en el Coliseo Cerrado o en el despacho del señor Gobernador de La Paz. Porque es importante decirlo también, esto no tuvo, más bien no hubiera tenido el alcance que he tenido si no fuera gracias al apoyo de la Gobernación. Posteriormente a esta recolección viene el trabajo de la Gobernación, la parte logística, y es que van a llevar estos juguetes a dónde. Bueno, está pensado primero a hospitales, orfanatos, cárceles, y dependiendo de las cantidades que se puedan recaudar, también a las provincias. Tenemos provincias afectadas con sequía donde los niños han sido severamente afectados y obviamente no tendrán un juguete. Zonas que han tenido derrumbes en Tijuana y en la provincia Loaiza, donde también esperarán los niños. Yo quiero agradecer realmente el aporte de nuestra gente en la Ciudad de La Esperanza. Creo que nuestra gente es solidaria más allá de las dificultades que tiene. Excelente, agradecemos pues a Edgar, el responsable de la Gobernación. Y lo que tenemos acá son los juguetes. Miren chicos, voy a tomar algunos. ¿Se puede, verdad? Son algunos juguetitos, algunos muy bonitos para niños entre los 3, 4, 5 años, otros más didácticos. Y bueno, podemos hacer el aporte que la gente también pues sienta esto. Se puede venir hasta el Coliseo, se puede venir a las oficinas de la Gobernación, allá en la Plaza Murillo. Y pues tener más juguetitos para llegar a más niños, sobre todo de nuestras provincias, de nuestros hogares, de las cárceles. Ya lo hemos escuchado. Bien, Plaza Murillo, Gobernación, Coliseo Cerrado, es donde usted puede realizar estas donaciones. Juguetes en buen estado, libros en buen estado, absolutamente todo lo que usted piense que puede servirle a estos niños. Todo por los niños, Papá Noel. Pero claro que sí. Y sobre todo el desempeño que está teniendo la Gobernación junto a los guerreros de Esperanza, de poder llevar a las provincias, poder llevar a los hospitales. Inclusive el recaudar fondos económicos para ayudar a la parte oncológica del Hospital del Niño, que es lo más importante. Y en este evento, Papá Noel, es donde yo te vi bailar este baile del Ganda Style. Yo quiero que tú bailes nuevamente para cerrar y para que me enseñe los pasitos. Pero claro que sí. Esperamos al coro. Pero Marito, adelante. Muy bien. Muy bien. ¡A levantarse en casa por el día! ¡Fámonos con la cocina! ¡Dia al día y mucho más! ¡No se lo puede perder! La preparación de la paella Cuando ven que el arroz ya no se puede mover Porque ya tiene menos agua Vamos a comenzar a armar nuestra paella En este caso, pimiento morro Lo vamos a poner en el costadito Así de simple Re sencillo La idea es que tú tienes que tener un poquito de imaginación Para mejorar la presentación Y también le vamos a poner Nuestros cangrejitos Los cangrejitos Para nuestra paella chapaca Ahí están los cangrejitos ¿Viste? Y así es Así está Deliciosamente Deli Y aparte el olor que tengo aquí en el estudio Aquí todo el mundo Los camarógrafos Absolutamente todos La producción quiere venir aquí Por eso Pamela va a venir a comer Yo esta vez voy a decirle a Pamela Porque ella me decía, ¿no? Le encanta que quiere decirle Le encanta, sí Yo quiero que venga a comer Pamela Se nos está diciendo por el sonor Si yo estoy Sí, está como la chimpol truque No sabe cómo estoy Babeando del antojo Y va a venir más un ratito Ahí está Bueno pues Vamos a un corte comercial Espera, izquierda Un, dos, tres Un, dos, tres Eso Vamos a una pausa Y enseguida estamos de regreso Sí, señores Porque estamos de vacaciones Usted tiene que poner a hacer algo a los niños Para que no se aburran Para que no los deje en casa Ahí sin hacer nada Ahí es que se vienen unos cursos Muy interesantes Que son de filigrana y scrap Lo dije bien Con nosotros nos acompaña La profesora Grecia y Caterin Muy buenos días Grecia y Caterin ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Bueno, felices de estar aquí en el programa Y demostrando que los niños En estas vacaciones Pueden hacer algo muy interesante Como es el scrapbooking O la filigrana Que son tarjetas realizadas Con material reciclable Puedes utilizar lo que es el papel Que todos tenemos papel de colores Para poder realizar todas estas tarjetas Y aquí estamos demostrando Como los niños van a ir armando Paso a paso Esas bellas tarjetas Y solamente necesitamos papel Para realizar O personalizar algo Y un poco de creatividad A ver, vamos a hablar un poquitito Con los niños Con Ariana y con José ¿Cómo están niños? A ver, me los paso por acá ¿Bien? ¿Cómo estás, campeón? Bien ¿Te gusta lo que haces? A ver, yo me voy a sentar aquí con ustedes Que soy un poquitito Ahora sí Cuéntame, ¿qué has hecho? Estoy haciendo un árbol de Navidad ¿Un árbol de Navidad? Ah, es muy fácil Es muy fácil ¿Y tú, Ariana, qué estás haciendo? Voy a armar en velitas Vas a hacer unas velitas A ver, enséñanos un poco de cómo es Estos cursos, ¿dónde los vamos a realizar? Por las mañanas atendemos en Rizueños Que está ubicado en la Tejada Sorzán Al lado de la iglesia Flor del Carmen Y por las tardes Estamos participando de una feria Que se llama la Feria del Regalo Ubicada en la... En el Teleférico Rojo De la Estación Central Estamos ahí Es horarios a disposición De los padres Pueden participar Todas las edades Desde los cinco años Así que están todos Muy cordialmente invitados A ver, aquí estamos viendo Cómo se hacen estos rollitos A ver, José, muéstrame ¿Cómo lo haces? Tienes que primero meter el papel Y después darle vueltas y vueltas A ver, muéstrale a la cámara Agarrarlo así Eso Y darle vueltas A ver Muy bien ¿Esto es para hacer qué? Un árbol Un árbol, las hojitas Sí Muy bien ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, tú estás haciendo el mismo proceso ¿Verdad? Pero tú lo que estás haciendo, Belitas ¿Ya cuánto llevas haciendo? ¿Te acuerdas? Desde mañana estoy haciendo Desde mañana estás haciendo Y vas a terminar ayer Eso Está muy bien Muy bien ¿Y te gusta? Aparte de Belitas ¿Qué estás haciendo más? ¿Qué más sabes hacer? Le estoy ayudando a hacer flores ¿Flores? ¿Qué más tú sabes hacer, José? Voy a hacer este huevito también A ver, y digamos Que por ahí no son solo los niños Los que quieren hacer Sino también los adultos Sí ¿A ver? ¿Inscribirse? Desde los cinco años pueden venir Hasta grandes Nosotros lo que realizamos es En base a lo básico Que es un enrollador Que les está enseñando Ariana y José Pueden hacer muchas formas ¿No? Pueden hacer ya los pétalos Como vemos acá Pueden realizar también un corazón Pueden realizar un triángulo Pueden hacer un montón de formas Y a que vayamos creando ya En base solamente a lo básico Que es el enrollado Que les han enseñado Perfecto Entonces ya saben Que la invitación está hecha Para que en estas vacaciones Ustedes a los más pequeñitos Los pongan a hacer algo bien interesante Como les está mostrando la profesora Los teléfonos están a pie de pantalla Para que ustedes puedan hacer las reservas 705-94-146 Miren por favor Todas las manualidades Que se pueden hacer Toda la belleza Un poco de creatividad Muy sencillo Muy práctico Y como lo decían las profesoras No solo los niños Lo pueden realizar Sino usted Señora que está en casa También lo puede hacer Así con estas lindas imágenes Y yo voy aprendiendo Nos vamos a una breve pausa Y enseguida continuamos con más Tenemos acá Nuestra paella ya lista Ya está la paella Perfectamente lista ¿No? La podemos presentar así Como Como Paella ¿En la paellera? En la paellera Sí, perfecto Pero también podríamos presentarle En plato ¿No? Entonces tú tenías ¿Qué? Qué rica que se ve Se ve sabrosa Deliciosa Una telita ¿Y esta es paella O para nosotros también? Gatito Para ustedes también Para ustedes también Ahí nos va a poner uno Ahí está ¿Qué tal? Y se llamaron Cangrejitos A ver Permítame por favor Probar esta delicia Qué rico Ahí está Ahí está Una, dos y tres A ver Sí, ¿cómo está? No, bro ¿Y el cangrejito? A ver ¿El cangrejito? ¿Qué puedo hacer? No, no, no puedo De todas maneras La receta la pueden ver Un cangrejito A ver, Héctor Eso Un cangrejito, Héctor Una Vamos, son ricos ¿Quién quiere el cangrejito? Ay, qué tierno Delicioso Bueno chicos Momento de despedirnos Y tenemos un video musical Hecho con mucho amor Con mucho cariño De parte de todo el equipo De al día Para todos ustedes Esperamos que ustedes Lo disfruten Un acercamiento entre autoridades Desde el Ministerio Público Se ha informado Yo sé que ha sido un año duro Para muchos lleno de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza Olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza Celebremos porque llegó Navidad Feliz, Feliz Navidad Vengan y todos gozaremos mucho más Feliz, Feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz, Feliz Navidad Vengan y todos gozaremos mucho más Feliz, Feliz Navidad Olvidemos todo y vamos a celebrar Feliz Navidad 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 Gracias.